Estás escuchando Leyendas Legendarias, parte de All Things Comedy Network. Bienvenidos a otro miércoles. Es el miércoles número 47 del encierro del COVID-19. Llevamos aquí ya casi un año. Así es. Así se siente. No sé qué está pasando. Yo tampoco, pero ya las hamacas que habíamos construido con los pedazos de alfombra que sobraron ya se deshicieron. Entonces, seguimos viviendo aquí en el set. Ya nos estábamos peleando por el único sillón que tenemos aquí y el sillón decidió tomar conciencia e irse. Así es, porque el sillón era nomás para masturbarte, no era para dormir. Le tienes que masturbar, estar en un lugar cómodo, entonces era el sillón y se hartó. Luego, ¿por qué no monetizamos en YouTube? Hablando de... Recuerden a la gente que quiere ver el contenido exclusivo, ya se pueden unir en YouTube. En YouTube nada más está el puro contenido extra, que es digital. Si quieren ya un guión o quieren entrarle a lo de beneficios físicos, eso es en Patreon. Cada mes, para los que donan más en los últimos dos niveles, les llegan cositas chidas, sorpresas. Camisas. Hay playeras, hay cositas personalizadas, cosas chidas. Sí, pins, calcamonías, depende de qué haya, pero les llega algo padre. Que tiene que ver con leyendas, que tiene que ver con los temas, que le va a gustar a nuestros fans. Sí, y aparte también les queremos dar las gracias porque neta se rifaron apoyando a nuestros proveedores de mercancía. Sí, gracias. Que le andaban sufriendo gacho porque muchos de ellos también dependen de los eventos que ya no existen como concepto en la sociedad actual. Se acabaron para siempre. Y gracias al descuento que ellos pusieron y todo lo que los apoyaron, pues ahorita están más tranquilos. Así que muchas gracias por apoyar a las microempresas en esta pandemia. Así es. Y de todas maneras siguen en venta la mercancía. Y con nuestros proveedores, así que se pueden seguir metiendo ahí en las ligas. Quiero aprovechar también, la página nueva está ya por salir. Por eso no han habido los show notes. Para de una vez aclarar, porque he tenido muchas preguntas de que ¿por qué no están los show notes? Les contesto uno por uno, pero es porque se está remodelando la página. Va a quedar mucho más fregona y ahí va a regresar todo como estaba antes. Pero hecho por alguien que sí sabe lo que está haciendo y saber bien bonita. Sino por alguien que tiene tres carreras truncas de sistemas y que aprende a usar WordPress en el 2001 y piensa que eso es una página de internet. Ajá. Una disculpa. Yo no te iba a evidenciar, pero ya no te vienes a hacer solo. Muy bien. Y pues creo que eso es todo. Los dejamos con el episodio 62 de Leyendas Legendarias. Los dejamos con el episodio 62 de Leyendas. Bienvenidos a Leyendas Legendarias, el podcast en donde cada semana yo, José Antonio Badía, le contaré a Eduardo Espinosa y a un invitado especial. Casos de crimen real, fenómenos paranormales o eventos históricos tan peculiares, notorios y fantásticos que se ganaron el título de Leyendas Legendarias. Estamos otra vez en un miércoles macabroso. Como siempre me acompaña Eduardo Espinosa. ¿Cómo estás? Sí, no, estuvo, no sé, me relajó mucho escuchar ese intro. Sí, va. Es de las pocas cosas que quedan así de normalidad en mi vida y me relajó un chingo. Así, nada más escucharlo así, güey, todavía tengo algo de estructura en mi existencia. De hecho, yo estoy leyéndolo, fui así como entrando en zen, todo budista. Y de nuevo, nuestro ocupante crónico de la silla embrujada. Ocupante crónico en crónico. De hecho, varios estaban exigiendo que por lo menos durante la cuarentena cambiaras el intro a... Le contaré a Eduardo Espinosa y a Mario Capistrán. Voy a hacer eso, güey. ¿Me dejas? Sí, pero no sé, güey. Es que luego se enoja. ¿Necesito que tú me des permiso? Sí, por mí sí, pero no se enojen. Sí. Si alguien se enoja, yo les mando un poltergeist. No te creas, porque la gente va a hacerlo nomás para que les mande un poltergeist. El poltergeist nomás los mando a los de Pichón. Ok. ¿Cómo estás, Jorge? ¿Todo bien? También muy bien. Y también me dio tranquilidad. Me dio mucha tranquilidad tu intro. Pero siento que es por como modulaste la voz. Bienvenidos a Leyendas Legendas. Como locutor de la IMERVA. Dijo el único que ha sido locutor de la IMER. Sí, no sé. O sea, pero es locutor de la IMER ahorrando aire porque no sabe cuándo va a volver a comer. Sí. Ahorrando energía. Tenían impuestos en el aire que ocupas en el ambiente. Ahí les va. El vampiro de Sacramento adquirió su notoriedad en el transcurso de solo un mes a finales de los 70. Pero la voracidad de sus crímenes lo catapultaron a un nivel de infamia que pocos asesinos logran. Y como veremos, espero. Y este caso funja como un cuento de cautela sobre los problemas mentales. Y lo más importante, sobre la gente que no tiene problemas mentales y las instituciones que deberían de ayudar, pero que por ignorancia o desidia deciden ignorar a quienes lo padecen. Hoy les voy a contar la historia de Richard Chase. ¡Uf! ¡Oh, shit! Ya sé quién es Richard Chase. ¿Lo ubicas? Sí, ese que le dicen el vampiro porque si tu puerta estaba cerrada no entraba. Entre otras cosas. Sí, pero o sea, él decía que si él llegaba a una casa y la puerta no estaba cerrada con llave. Bloqueada. Eso quiere decir que él tenía permiso de entrar y luego mataba a la gente. Gracias por decir bloqueada porque justo hoy estaba platicando con Gabe de que no existe la palabra locked o unlocked para puertas en español. Entonces tienes que decir la puerta estaba abierta, pero eso también significa que podía estar abierta de que él estaba abierta, ¿no? No nomás el seguro. Mira, va a pasar lo mismo. El seguro no estaba puesto. Va a pasar lo mismo que pasa en todos los episodios cuando decimos que no hay una palabra en español o que no existe esto en México. Nos van a decir, güey, sí, nomás que están bien pendejos y se les olvida. Va a ser alguien de España así. Coño, tío, que se dice encartecado. Me da algo que usas mal mi idioma. La puerta estaba encartecada, tío. ¿Cómo que no hay palabra? También está esta famosísima que es liquear, ¿no? Cuando algo está goteando. Está liqueando. Que viene el leak. Que leak es goteando. O cuando se liquean documentos. Porque no hay una traducción directa. Más que se... Filtrar. Filtraron. Esos son pochismos de aquí. Liquear. Pick up. Pick up. Parqueate. Qué bonito. Mapear. Mapear en vez de trapear. Ajá. Chene se qua. Chene se qua. Taco, tortilla. Ajá. Tortilas. 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 No es que se diles. Chicos tacos. No es jala penos. Regresando a nuestro caso de hoy. Vamos a dejar. Vamos a poner pausa al pochismo. Richard Trenton Chase nació el 23 de mayo de 1950 en Sacramento, California, en los Estados Unidos. Sus padres, Richard y Beatriz Chase, lo tuvieron a los nueve meses y medio de haberse casado. Ajá. Dije que sí, a los nueve meses. Es normal. O sea, normal que no hubiera nacido a los nueve meses. Es que dijiste... No, no. Pero de que se casaron. O sea, se casaron y a los nueve meses nació este güey. O sea, era pues se casaron porque pues llegó este güey. No, a los nueve meses y medio, o sea, se casaron y luego aprovecharon y de volado lo hicieron. Ajá. Ah, ok, 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 ya, 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 ya. Sí, chinga. Chinga. Sí, no, o sea, no pasó como con Manson que se casó y luego a los cuatro meses nació. A los tres meses le pusieron nombre, güey. Deja tu güey. Es que no, es que me quedé pensando, sí, a los nueve meses lo tuvieron, pues sí, así funciona la gestación humana usualmente. No, después de nueve meses de estar juntos, ¿no? Lo tuvieron. No, o sea... Se casaron y a los nueve meses y medio lo tuvieron. Entonces pueda que un medio mes antes se tuvieron que casar porque estaba embarazada o de que de volada. El punto es que los dos no pudieron disfrutar de su matrimonio. Es nomás un dato que puede afectar en la crianza. Ok, hay gente que disfruta su matrimonio con hijos desde siempre. Son los cincuentas. Digo. Que los matrimonios en ese tiempo eran difíciles de disfrutar. Y yo sé que estamos hablando de este güey porque terminó matando gente, pero de vez en cuando un hijo te puede traer alegría a la vida. Hasta que empieza a matar gente. O hasta que nace. Pero está bonito mientras duró. Mientras duró. Mientras esa semana y media. Richard nació justo en el periodo de los Baby Boomers, el cual le ofreció un estilo de vida económicamente cómoda. Pero otros factores comenzarían a afectar la aparente calma de Chase. En 1952, el padre de Chase comenzó a trabajar como un especialista de computación en la base de fuerzas aéreas de McKellen, mientras que su madre trabajaba de maestra. Un año después nació su hermana, Pamela Chase. Para 1962, la aparente familia perfecta comenzó a tener problemas domésticos serios. Los Chase discutían constantemente. Por lo general, porque Beatriz acusaba a su esposo de usar drogas y serle infiel. Incluso de llevar a dichas amantes al patio de la casa. Eran los cincuentas. O sea, ¿qué esperaba de un matrimonio en los cincuentas? ¿Que la respetaran como mujer? ¿Que no usa las drogas, güey? No, y deja tú. Decía que llevaba a las amantes al patio de la casa y que ahí tenía sexo con ella. O lo confrontaba porque ella estaba segura que su esposo tenía una mujer esperándolo en el bosque. Ok. Ok. Se estaba cogiendo una bruja. No tenían de coger y luego se comían las galletitas hechas de Hansel y Gretel. Las migajitas. No, mi amor. Había unas migajas y las seguí. Y pues me cogía la bruja. Yo no sabía. Yo cómo iba a saber que esas migajas eran directo a una vagina que no era la tuya. Yo cómo iba a saber. Pero la verdad es que esto es una conducta que se puede describir como anormal y paranoica. No estoy diciendo que no tuviera amantes, pero decir que las tenía en el patio y que tenía sexo en el patio mientras toda la familia estaba adentro que tenía esperándola en el bosque. Y vamos a ver que esto tiene mucho que ver. Y entonces lo que pasa aquí es que cuando conozcamos a Chase un poco más, podemos asumir que uno de los factores que lo afectaron fue la genética y no tanto la crianza. Por lo que está... Por los pronuncios. Sí, es que sí me acuerdo a Chase. Digo, no he leído tan a profundidad, pero me acuerdo mucho que me llamaba... Me llamó mucho la atención ese caso en específico por... Digo, por cómo se hizo famoso, ¿no? Que era... Hasta cierto punto el güey tenía unos modales muy retorcidos. Que venían de una enfermedad mental. Sí, todo viene de una enfermedad mental. Y de hecho, esto es solo una especulación. Pero hay estudios que indican que la mayoría de las personas comienzan a mostrar síntomas de esquizofrenia a finales de la adolescencia o principios de los 20 años. Pero en algunos casos, los signos aparecen en los años 40 o más tarde. En estos pacientes, otro estudio indica que este tipo de personas tienen más probabilidad de ser mujeres y tener otras enfermedades y además estrés como un gran detonante de que les dé esquizofrenia ya a una edad tan avanzada. Como que ya estaba... ¿Predestinada? Tenían cierta predisposición y algo detonó. Y algo los detonan. Y para estos tiempos, papá Richard había estado malgastando el dinero y la familia estaba pasando por problemas económicos. Entonces, Beatriz no era la única que estaba mostrando signos de estrés. Oye, ¿sabes cuánto cuesta el equipo para acampar? Es caro, güey. Para poder ir a acampar al bosque y estar ahí con tu brujita. Con tu brujita. Tenía que manejar un chingo de gasolina para empezar, ¿no? Claro, claro. Y luego protección. Repelente para mosquitos. No nomás era un palín, güey. Han sido varios, ¿no? Se tenía que quedar más de una caja. Tenía que llevar flores, velas, porque a la mujer amante se le conquista, ¿no? Velas negras en el caso de una bruja. La conquistas con velas negras. Ajá, sí. No, o sea, la gente que hace eso, ¿va? Yo, la neta, yo soy fiel a mi mujer, güey. Y la amo, pero hay gente que así le hace, güey. Y ahorita que dijo la señora malgastar del dinero, güey. Pues, ¿en qué lo malgastaba, güey? En que no tenían dinero como familia a pesar de que ganaba bien el señor. Y todo esto era algo que empezó a hacer que estuviera estresante la forma de vida. Ama de casa en los 50s. Más problemas económicos. Empieza a mostrar estas actitudes que parece que tiene algún problema mental. que luego se va a conectar a su hijo, obviamente. Qué locura. Sí, pues, papá Richard a veces sacaba su frustración con su hijo. En una ocasión le dio de comer a fuerzas al punto de que lo hizo vomitar. Sí. Le dio un chingo. Pero después de muchas entrevistas y todo, porque fue uno de los factores que creían que era abusado físicamente. Pero no, o sea, era un papá autoritario. Pasó esto de que una vez lo hizo comer y una vez lo aventó y pegó contra una pared. Pero en sí no era un papá que lo golpeara constantemente. No estoy justificando. Me refiero a que este no fue el factor que hizo a Chase. No lo golpean a diario, güey. O sea, sí hubo encuentros así, ¿no? Pero es que no tienes que ser golpeado a diario para que se te quede el trauma tampoco, güey. No, no, no. Pero el trauma no vino del papá. O sea, están estas ocasiones, pero el trauma no vino del papá. En general, el papá no lo pelaba, güey. Ah, pues ahí está el origen, ¿no? Sí. Su trauma sería más bien de que el papá era autoritario. O sea, cuando lo golpearon fueron los mejores momentos que ha referido a su padre, güey. Mientras uno juega un fútbol con su papá, Chase, le hicieron comer hasta que vomitó, güey. Y me pegaba, ¿no? Contando en la secundaria. Aunado a todo esto, Chase, quien era un niño extraño y no le hacía fácil la vida de sus padres, a sus 13 años su madre declaró que se levantaba a altas horas de la noche a cocinar algo. O más bien, a quemar todo. Quemaba la comida, los trastes y a sí mismo. Luego dejaba todo amontonado en el piso. En una ocasión, prendió todas las horquillas de la estufa al máximo. Luego se encueró y se fue a acostar al sillón. Nomás lo encontraban porque la casa se empezó a poner bien caliente. Y cuando bajó la mamá, lo encontró ahí acostado con las... Con los goos bien pegados a la pierna, ¿no? Además de que mostraba desde estos tiempos el clásico, este... O sea, una de las clásicas formas que sabes que alguien es un posible asesino en serie. Una de las triadas de McDonald's que es así, así a pipí en la cama. En euresis. Así es. Y por estos mismos años... ¿Te haces pipí en la cama, golpe en la cabeza y papas agrandadas? ¿O cuál era la... Un juguete sorpresa. Combo McDonald's. Sí, la tea. Una tea McDonald's, por favor. Píanla con nuggets. Píanla ahí en McDonald's. Por estos mismos años, Richard se obsesionó con los hermanos Younger. Un grupo de bandoleros de los tiempos del viejo oeste que se volvieron notorios e infames por sus actos. Chase tenía fotos de ellos en su recámara y quería una bandana roja y un sombrero de vaquero. Pero su madre nunca se lo compró. Guau. Aquí sí entiendo a Chase totalmente. Yo acabo de mandar comprar... Una bandana roja. Desde que empecé a jugar en este... Red Dead Redemption. Desde que estás jugando Red Dead Redemption ya. Y está ahí en chingón el sombrero, güey. Nomás necesitaba un pretexto, güey. Creo que mi genética de norteño me estuvo diciendo Oye, güey, ¿por qué no tienes sombrero, güey? ¿Por qué no tienes sombrero? Ya tengo botas, pero las madridas son lo más cómodo del mundo. Y las amo tacón cubano, piel de mula, hechas a mano aquí en Juárez. Pero ya las hice garras. Y el cinto piteado. También me gustan un chingo los cintos piteados, güey. No me he visto como vaquero, güey, pero se me hacen bien vergas, güey, los cintos piteados, güey. Con gallos. De animal. No me pasó por aquí otra cosa. No lo me imaginé. Yo estaba así. Ah, sí, gallo de pelea. Obviamente, es lo que quiero borrar. Gracias por aclarar. Que sí estaba pensando bien. Y por esta edad es cuando desarrolló el hábito de sostener naranjas en su mano porque decía que podía absorber su vitamina C a través de la difusión. O sea, que nomás por detenerla se le pasaba... A ver, lo describes como una habilidad. Agarrar una naranja no es una habilidad. No, él creía que era una habilidad el absorber la vitamina C. Tengo la habilidad de tomar un objeto en mi mano y no soltarlo. Que no se me caiga. Gracias a la evolución. Gracias a un pulgar prensil. No, no es prensil. Es este... ¿Cómo se llama? Oponible. ¿Oponible? Oponible. Además, se sabría después que el pequeño Chase ya mostraba varios de los hábitos que más caracterizan a un posible asesino en serie en potencia. Era pirómano. La enoresis que ya mencioné. Y después de que su madre encontró a un gato muerto del vecino enterrado en su propio jardín, fue a avisarle y se enteró que varios gatos del vecindario habían desaparecido. Algo que dejó de suceder cuando la familia Chase se cambió de casa. Entonces también mataba animales. Entonces tiene así ya la triada sagrada de McDonald's. Pero a ver, o sea, ¿cómo le decía para coordinarse con el papá? Porque digo, no puedes enterrar un gato mientras tu papá se está cogiendo sus amantes en el patio, güey. Después de día. Tienen que llegar a ciertas, tienen que coordinarse de cierta forma, ¿no? O sea, a ver, papá, ¿tú a qué horas vas a estar aquí con tu amante? Cuando ya estaba en el acto, ¿no? Distraído, güey. En eso llegaste, güey, escarbaba ahí a un lado. Esperaba así totalmente. Digo, aprovechando que ya se escuchan llantos y gemidos de que iba a matar a un gato a un lado. Pero aquí hay algo bien importante que es, la mamá encontró un gato muerto que no hay otra posibilidad de que su hijo lo mató. Y lo ignoró por completo. Y esto va a ser algo... Pues estaba muy ocupada la señora pensando en la bruja del bosque que se llevaba a su marido, güey. O sea, un gato muerto, ¿qué? Eso es lo de menos, sí, cierto. Tal vez será un sacrificio para la bruja. Tal vez fue la bruja. O tal vez fue la bruja. En septiembre de 1964, Richard entró a la prepa Miraloma. Era descrito como un joven normal, algo popular, bien vestido y con buenas calificaciones. Pero poco a poco, todo empezó a cambiar. Para su segundo año, sus calificaciones comenzaron a bajar. Y su aspecto físico se tornó desalineado. Además de que físicamente tenía una apariencia enfermiza. Siempre fue increíblemente delgado, por más ejercicio que hiciera, güey. No importa cuánto comiera, qué hiciera. Era una persona extremadamente flaca al grado que parecía que estaba enfermo. Estaba ñangol, güey. Pinche vedés a la morsa, sí. Esto le causó tener un bajo autoestima que le daba problemas para entablar relaciones con el sexo opuesto. Pero en 1965 comenzó a salir con una compañera. Pero la relación no pasó del año porque Chase era incapaz de mantener una erección. Y eso poco a poco fue erodiendo el noviazgo. Continuó saliendo con otras mujeres, pero su inhabilidad de poder tener la erección continuó siendo un problema del cual eventualmente todos sus compañeros se enteraron por qué prepa. Y todavía no había internet, mamón. Esto era con chismógrafo. Chismógrafo. Con papelitos directos. Sí, mensajitos. Se pasaban. Este buen día se le para. Al Ricky. Al Ricky no se le para, güey. No, es que me quedé trabado en la frase mantener una erección. Porque pensé así de... Una... Aguinaldo. Sí, güey. O sea, digo, técnicamente ahorita que Borre está desempleado y su esposa es la que trabaja, ella está manteniendo una erección. Porque es lo único para lo que sirve ahorita Borre. Pero no se me... También hace los frijoles, me dejo. Ah, ok. Y me queda bien chido. Yo hago comer bien rico, güey. Sí te creo, güey. Ya me vuelan las manos a ajo, güey. Con jabón. Neta, güey. Esta es la señal de un buen amo de casa, güey. Orgullo total, güey. Ya que se acabe este pedo, güey. Esto show. Pues esto lo enajenó aún más de la sociedad. Y es cuando comenzó a experimentar con la alcaparra de abadón, el SD y metanfetamina. Menos se le va a parar, güey. Menos, güey. Creo que le erró, güey. Era azul, no blanco. Junto con su introducción a las drogas, vino su introducción a ser hippie. Comenzó a dejarse crecer el cabello y a descuidar su higiene personal. En 1965 fue arrestado por primera vez por posesión de marihuana, lo que causó que su padre se molestara. Pero en lugar de apoyar a su hijo, quien claramente estaba pasando por momentos difíciles, déjenlo ahí, culpó su actitud en su inhabilidad de poder centrarse en una cosa y su falta para planear el futuro. Yo creí que le iba a echar la culpa así. Y ya ves, como no se te para, ahí andas valiendo verga. A ver si no se te para ahí adentro. Este es el clásico papá de los cincuentas que creció con un papá de los cuarentas que era los hombres no lloran y a los hombres se les pega. El hombre, su función es ir y conseguir trabajo, casarte, tener hijos y luego ver fútbol americano, soccer y morir. Era todavía esta filosofía. Y con un niño como Chase, obviamente un papá con esta mentalidad no iba a poder lidiar. No, claro que no. El 6 de junio, Chase logró graduarse de la universidad y sus padres le regalaron un bocho de regalo de graduación. Seguido de esto, entró a estudiar a la Universidad American River College, donde solo duró tres semestres antes de decidir tomarse un sabático. Durante su periodo de reencontrarse, decidió visitar a un psiquiatra en 1969 para tratar su disfunción eréctil. Pero el diagnóstico fue que, y cito, la disfunción eréctil viene de tener una ira reprimida en contra de las mujeres. Eso es lo que le dijo el doctor. Chase ignoró el diagnóstico del doctor y recordando que en clase aprendieron que el pene se pone erecto cuando se llena de sangre, decidió que el problema no era lidiar con sus emociones, sino que necesitaba más sangre. Ok. Lo que le hacía falta era presión. Pinche pitote flácido que tengo y nomás necesitas bombearle sangre. Necesito ese... Es un pedo neumático, más que nada, ¿no? Aquí. Una bombita como la de este... ¿Cómo se llama? Mauricio Garcés o... No, era el otro. Andrés García. Andrés García. Andrés García. Su bombita acá, algo chido, güey. Pues así que un día se robó el gatito de una de sus novias, al cual crió por un tiempo. Y luego mató... No, ese gato no era, pendejo. Así. Luego lo mató para beber su sangre, güey. Creyendo que si se metía más sangre a su cuerpo, entonces ya iba a haber más sangre para llenar el pene. Para él lo que pasaba es que no tenía suficiente sangre en las venas para llenar su pene, güey. No, o sea, entiendo que eso es lo que él pensaba, pero no entiendo dónde chingados... ¿Dónde está la lógica? ¿Dónde está la lógica entre... Ah, o sea, tal vez tengo problemas de circulación. Ah, mejor mato a un gato y me tomo su sangre. Y me debo la sangre. O sea, no encuentro... Mi cerebro no logra hacer ese brinco de lógica, güey. Por más... Es que tú si eres listo, güey, no como ese, güey. Bueno, prepárate. Si esto es un brinco de lógica, prepárate para los brincos de lógica de Chase. Aparte, si fuera de humanos, sí, a lo chance. Pero de gato... Como que, pues, no, güey. O sea, de gato, ¿qué, güey? Pues nada más... Sí, que está igual de mal, pero... Vas a poder trepar paredes y... A ver en la noche. Vas a maullar en la noche para que te den de comer. Vas a poder levantarte a las 3 de la mañana a tirar chingaderas en la casa y despertar a tu dueño. Que de todos modos eso ya lo hacía cuando era joven. Ya se había bebido esos gatos que enterraba, güey, ¿no? Nació gato. Sí, o sea, hizo lo que hacían los gatos. Me voy a despertar en la noche, voy a quemar todo, voy a dejar la estufa prendida, me voy a dormir, güey. Encuerado. Sí. Pues en su trastorno esquizofrénico, para Chase, más sangre era igual a más erecciones. La segunda víctima de su viagra casero fue el perro del vecino, Zabath. Lo mató de un balazo y luego puso un vaso desechable junto a las heridas para recolectar la sangre y beberla, güey. ¿No pudo usar uno de vidrio? O sea, también el unicero está matando al planeta, güey. Que no se pase de verga. En estos tiempos todavía no había capa de ozono y había un putero de tortugas. Todavía no había problema. Todavía no sabían que todo era un problema. Estuvo viajando entre trabajos porque siempre lo despedían a causa de su uso de drogas y de deteriorización mental. Lo dije bien en la primera y sabía que iba a batallar, pero ya. Aún así, logró salirse de la casa de sus padres y se fue a vivir al 38-31. Quiero una nota aquí. Richard Chase se salió a vivir de casa de sus padres. Y tú sigues ahí. Puedes estar tomando sangre para su erección. ¿A qué edad? Quiero qué. Pues era el 70 y... ¿Qué os dije? Antes de ser de mayor de edad, ¿no? O sea... No, ya estaba. Estaba en la universidad. Ah, ponle que tenía como unos 20, ¿no? 23. Se salió a la universidad 21-22, ajá. Ok. Ya, chavos, también sus papás quieren coger. Sálganse de sus casas. ¡No! ¡Déjenlo que van a buscar a sus brujas! Él salió y se fue a vivir al 38-31 Andale Lane con sus roomies Sid Evans, Demarchi y Rachel Statham. ¿Quiénes lo toparon sentado afuera de su casa en febrero de 1971? Salieron de la casa y ya estaba. ¿Ya estaba ese güey? Sentado, sí. Sí. ¿Quieres venir a vivir aquí? Ok. Pues pasó en los... De hecho, después de platicar un rato con Chase, los convenció de ser su tercer inquilino. Yo creo que todos eran chavos, se cayeron bien, le dijeron, pues necesitamos un roomie para la renta. Él dijo, ¡Ay, yo, Simón! Y no pasó nada de tiempo para que Sid y Rachel se arrepintieran de su decisión. A pesar de que Chase pagaba su parte de la renta, en gran parte gracias porque el papá le daba 50 dólares al mes, gracias a que, perdón, Chase estaba constantemente grifo, no cooperaba en la casa, era inconsiderado y muy difícil. Tú tienes cara de... ¿Dónde, mi amor? ¿Cómo estás? Nadie nomás me estaba acordando de la vez que estuvimos allá en México dos semanas con Borre de roomie. Nada, pero la neta se portó chido. Además, hubo una parte que nos... Digo, Badía... No te dijo hasta el día siguiente, ¿no? Pero que estábamos teniendo el cuarto y luego tú estabas en la sala, era como las 3 de la mañana y yo escuché sollozos. Dije, ¿qué pedo con Borre? Voy a ver qué está pasando. Y salgo y le digo, Borre, ¿estás bien? Y tú estabas cagadísimo de risa, bien grifo a las 3 de la mañana viendo no sé qué chingadera. Está viendo un video del Pirurris, güey. ¿Cómo te acuerdas, güey? ¿Cómo te acuerdas? Porque está cagada la risa, güey. Era un sketch. No era el Pirurris, güey. Era el comediante que... Luis de Alba. Luis de Alba, ajá. Estaba haciendo un sketch, güey, así muy viejo, ¿no? Y lo estaba viendo y estaba cagado la risa. Pero yo no los quería despertar a ustedes dos, güey. Entonces me estaba riendo. Por eso que estaba soñando, güey. Y Lolo pensó que yo estaba llorando. Y tú me dijiste al día siguiente, güey. Borre, ¿por qué estás llorando, güey? Tú estás llorando. Te cagaba la risa, güey. Pero está aguantando la risa. Para no despertarlo, según yo, güey. ¿Ves? Eso comprueba que Borre sí es considerado como un... Totalmente. A diferencia de este, güey. Aparte, Borre también tiene la decencia de esconder los gatos que mata donde no los vean. ¿Te acuerdas el día que se nos... Sí, de hecho, Borre... Salió el agua del dinodoro. Ahí había un... Ay, no sé. De hecho, Borre dice que mató gatos, pero está adoptando a todos y tiene su cuarto lleno. Ay, mi amor, atropellé un gato. Y lo tienes en tu cuarto vivo. Sí, ahí están. Ahí tengo gatitos. Me gustan. Además de lo que les conté, también clausuró la puerta de su cuarto clavando tablas y luego hizo un hoyo en el clóset para poder salir por ahí para que, y cito, nadie pudiera sigilosamente atacarlo, güey. Fíjate que acabas de conocer a un güey y lo dejas entrar a tu casa y lo primero que hace es le clava tablas como si fuera Apocalipsis Zombie y luego hace un hoyo por el clóset para poderse mover, güey. Es que es donde dices Ah, creo que la cagué con el rumi, güey. Sí. Los que tienen rumis culeros, acuérdense de pinche Richard Chase. Chase, güey. Otro día... Saludos a Chimislantes. Sí, Saludos a Chimislantes. Están pensando en Mario, güey. Otro día, Sid encontró a Chase con la mitad del cuerpo fuera de una de las ventanas mientras apuntaba una pistola hacia las personas que pasaban por la banqueta, güey. Esta fue la gota que derramó el vaso y Sid y Rachel le exigieron a Chase que se fuera de la casa. Él se rehusó y entonces Sid y Rachel decidieron que mejor ellos se iban, güey. No mames. Le dejaron el depa. Le dejaron el depa, güey. Conozco un compa que le pasé. Pero el hermano de Rachel decidió que él se iría a vivir ahí con sus amigos con quienes además tenían una banda de rock. Oh, dale. Pero al poco tiempo comenzaron a tener problemas con el inquilino del infierno. Cuando ensayaban, Chase insistía en unirse a la banda, tocando la conga o cantando. ¿Entendías tu banda acá de universidad? Ajá. Un, dos, tres, cuatro. Zamba, va, güey. Los silbatos. La bruja en el bosque, la bruja en el bosque, la bruja en el bosque. Sí, señor. Sí, señor. Sí, señor. Lolo así, güey. Fuck, güey. Perdón, Lolo. Eso es lo que más le ha dolido a Lolo en todos los episodios. Así te pudiste poner ahí, güey. Estás tratando de ensayar y llegaba un pinche vato con congas y a cantar, güey. Que no es parte de la banda, güey. Qué feo. Y la banda luego declaró... La banda. La banda. La banda. Luego declaró a la policía y citó, era pésimo. O sea, aparte... You're the worst. No era bueno para tocar. Además de los palomazos no pedidos, Chase tenía el hábito de salir desnudo de su recámara cuando los roommates tenían mujeres de visita. Eventualmente, la situación se volvió intolerable. Eventualmente. Eso es una buena técnica, ¿no, güey? Chancey te dice No, pues vente. Yo digo que eso era lo que él quería, decía. Pero no se le para, güey. O sea, ¿qué va a hacer? Pues lamer culos. Yo qué sé, güey. O sea, algo, güey. Algo tenía que hacer. O sea... Esa era su técnica. Chancey así se le paraba, ¿no? O sea, con otras dos ahí. No sé. No, luego vas a saber qué es lo que lo hacía que tuviera erecciones, güey. Ok, va. Eventualmente, la situación se volvió intolerable y entre todos lograron correr a Chase, quien se regresó a vivir a casa de su madre en la calle Montclair. La angustia mental de vivir con Chase no era lo único con lo que su familia tendría que lidiar. Chase había vendido su bocho para comprarse una moto y constantemente lo estaban multando. y la familia le ayudaba a pagar. En 1972, Chase se fue de viaje, perdón, a Utah, donde lo arrestaron por ser pésimo conductor y descubrir que debía cuantiosas multas. Hablan de que tenía como 60 multas de violaciones de diferentes de tránsito. O sea, era pésimo para manejar. O sea, lo pararon porque manejaba para la chingada y lo hicieron cuenta que tenía como 60 multas que no había pagado. Y de tomas constantemente los papás tenían que pagar las multas. Cuando su familia pagó fianza, Chase les dijo que la policía lo había intentado asfixiar en su celda y que le habían puesto algo en su comida y quería demandar al Departamento de Justicia de Utah, pero su padre lo convenció de no hacerlo. Empieza, y hay varios otros detalles donde habla de muchas mentiras muy parecidas a las de la mamá. Porque la mamá, por ejemplo, una cosa que decía después le declaró que el esposo la atormentaba en la noche y le decía cosas, no de golpes ni nada, nomás que la atormentaba y le decía cosas. Y decía ella que lo más probable es que él la estaba drogando para que ya no se pudiera defender cuando él le gritaba en la noche cuando estaban dormidos. Ok. Sí. La dopaban acá un ratillo. Pero no estaba dopada, obviamente. Y está curioso que luego Chase retoma este... Lo más probable es que lo aprendió de su padre. De la mamá. Ah, ok, ok. De vuelta en casa, la actitud maníaca de Chase solo escaló. En una ocasión durante una confrontación con su madre, ella intentó llamar al 911, pero Chase le arrebató el auricular y la golpeó en la cabeza. Aún así, la policía llegó al domicilio y Chase se echó a la fuga. Su madre decidió no levantar cargos y mandó a Chase a vivir con su abuela Holly Nisi en Los Ángeles, California, donde comenzó a trabajar manejando un camión para niños con capacidades diferentes. Pusieron a este güey a cargo de... No, este... A manejar un camión lleno de niños. ¿Cuántas multas tienes? Obviamente tiene problemas mentales de erección y de manejo. Creo que lo único positivo aquí es que es una persona con problemas de erección por si tuviera algún otra pinche filia porque Chase es un hijo de la chingada y los niños están a salvo en ese sentido. Pero sí, lo pusieron a trabajar con un camión lleno de niños a manejar a este pendejo. No duró mucho haciendo su trabajo porque nunca le ponía gasolina al camión o le cambiaba el aceite y lo deshieló. Además, que la abuela no podía con aceite. Le falta aceite y deja, mata un gato y lo exprimo ahí en el... Y se lo echa el motor así. ¿Dónde va? Tienes que cazar otro carro. Mataba tractores y luego... De ahí sacaba el aceite con un vaso. Además, la abuela no podía con las extrañas actividades de su nieto. Así que Chase de nuevo regresó a casa para la Navidad de 1972. Justo un mes antes de que sus padres finalizaran su divorcio, de hecho. Los síntomas de su trastorno solo se exacerbaron después de esto. El 22 de abril de 1973, Chase le agarró los pechos a una muchacha en una fiesta y luego comenzó a perseguirla en todo el lugar. Los amigos se fueron. Están en una fiesta con... ¿De la muchacha o de...? De él. Ah, cabrón. Eran amigos, eran conocidos, pero eran los últimos amigos que le quedaban porque poco a poco fue perdiendo a sus amigos y los amigos dijeron vamos por más cheve. Se fueron y lo dejaron con esta chava sin creer que... Sin saber que Chase podía hacerle algo. Y Chase le agarró sus pechos y cuando la chava lo quitó la empezó a seguir y le hacía caras. Obviamente estaba muy mal Chase mentalmente. Y lo que pasó aquí... Perdón. Es que cuando regresaron los amigos lo confrontaron y después de forcejear un rato... Ah, perdón. No. Lo confrontan y lo corren de la fiesta. Chase regresa después, se le hace de pedo a los amigos, se pelea y se le cae una pistola 22 de los pantalones. Entonces los invitados logran quitársela y detuvieron a Chase hasta que llegó la policía y de nuevo fue arrestado. Y de nuevo quiso demandar al departamento de policía porque el departamento policíaco le había puesto cosas a su comida y lo habían tratado mal. Entonces aquí ya tenemos a una persona con trastornos mentales muy grandes y ya trae una pistola. Estas eran nomás. Y esa sí servía o también no disparaba. Esa tampoco traía balas. Sus padres decidieron que el mejor tratamiento para alguien con problemas mentales es no lidiar con él, güey. Y de nuevo... En los 60s. Y de nuevo... Exactamente. En los 70s. 70s. Ahí enciérralo en el clóset del... De nuevo lo mandaron a vivir con la abuela Nisi, quien declaró que la deteriorización física y mental de su nieto era peor que la primera vez. Conseguía periódicos de donde pudiera y luego los cortaba en tiras y los tiraba por toda la casa como haciendo un nido de hamster. Chase. Chase. O sea, Richard. Richard. La casa de la abuela la llenaba así de tiritas de periódico. Su cuarto en un nido de hamster. En varias ocasiones lo escuchaba hablando con él mismo diciendo cosas como y cito eres un buen niño, ¿verdad? Sí que lo eres. Eso está creepy, güey. Sí, pero con los cachetes llenos de comida. Y luego comenzaron los problemas con la sangre. Un día la abuela Nisi entró al cuarto de Chase y lo encontró en una esquina parado de cabeza. Cuando le preguntó qué estaba haciendo Chase le explicó que era para que la sangre volviera a bajar a su cabeza. Sentía que no estaba subiendo a su cabeza. Hay cierta lógica en su... Sí, ajá. Pero no mames. Hay lógica en su tratamiento más no en su hipocondría. Sí, también ponte de lado la abuela. O sea, ella entra y da el güey de cabeza y dice ¿por qué no te puedes masturbar como... Ah, sí, es cierto. Por tu problemita. Lo estás haciendo mal es hacia abajo. Ay, ¿cómo que Chase es gringo, güey? Porque le haces una abuelita a Mexa, güey. Mijo, ¿quién es tu frijolita? Imagínate ver al nieto parado de cabeza. Le tratan de dar sus frijolitos pero ahí le sacas el espanto, güey. Sí. Le metes al Jesús en la... Pero le va a coser los frijoles en agua bendita para que se le salga el demonio que lo pone de cabeza. Lo va a llevar a mí. Así, así. Verán, Chase desarrolló un caso de hipocondría severo. Curiosamente relacionado con la sangre. Chase sufría de una delusión centrada en un constructo cognitivo donde estaba seguro que su sangre estaba envenenada. Algo que además le daba una explicación a su disfunción eréctil. Ajá. Sí. Así que comenzó a amarrarse toallas rellenas de cáscaras de naranja en la cabeza para que así la vitamina C la absorbiera por la piel y le ayudara a curar su sangre, güey. Esa parte de pararse de cabeza andaba caminando con su toalla con las cáscaras de naranja. Aún con estos delirios logró durar 10 días trabajando en una tienda de pintura. Suficiente tiempo para que se comprara otra pistola calibre 22. Cuando la abuela Nisi se enteró de que su nieto el que se paraba de cabeza y se enrollaba toallas con cáscaras de naranja había comprado un arma decidió que ya era demasiado y Chase fue devuelto a Sacramento donde pasaba la mitad del tiempo con su padre y la otra mitad con su mamá que ya estaba divorciada. Es que también, güey, que te estén así intercambiando pues eres un ser humano, güey, ¿no? O sea, no tienen por qué andar acá. Claro, si a una persona que no tiene algún trastorno mental le hacen esto ¿se lo crean? No, deja tú. Ajá. Sí. Se creen seguridades, ¿no? O sea, que no seas bienvenido ni con tus padres ni con tus abuelos y... O sea, que obviamente te va a crear una... Nomás se lo están aventando y yo no quiero lidiar con este y entonces ahora imagínate una persona con un trastorno al grado de Chase. Van a ver al grado que llega. Está horrible. Obviamente lo fueron mandando a la verga poco a poco a poco a poco y mucho tuvo que ver con que ninguno quería aceptar que tenía un problema mental porque... Y decimos en esos tiempos pero ahorita todavía los problemas mentales siguen siendo algo y los trastornos algo medio tabú. Mucho... Se está mejorando pero todavía aceptar eso que la gente que le puedas que puedas hablar abiertamente de yo soy bipolar o yo soy este... esquizofrénico todavía tiene un toque de tabú. Inclusive nomás ir con... a tomar terapia con alguien porque estás estresado todavía hay gente que se rehúsan. Si eres de estas personas que tienen un problema siempre busca un profesional. Busquen ayuda. Busquen ayuda, güey. Es lo más chingón. Y no se refugien en esto, güey. Ni en otras cosas, güey. Ni se pongan cáscaras de naranja en la cabeza. Pero háblalo. Si tienes amigo empieza con tus amigos y platícales y si tú eres amigo de alguien que te platica eso recomiéndales a un profesional y apóyalos, ¿no? Este es el punto más importante que quiero que saquen de aquí. Es algo que tenemos que estar muy conscientes. Pues papá Chase seguía insistiendo que todos los problemas de su hijo y cito radican en la mala orientación de sus valores y actitudes hacia la vida. Y lo único que necesita es y cito conseguirse un trabajo corregirse y funcionar normalmente. Sí, esa es la versión machista de un échale ganas. Sí, claro, güey. O sea, ¿qué papá ve? No es para tanto. Su hijo trae una toalla llena de cáscaras de naranja mató un gato está parado de cabeza porque la sangre no le sube a la cabeza y dices ¡Verdad conseguirte un trabajo, cabrón! ¡Eso es el problema! Es que sí, güey. Levántate temprano y déjate de mamadas. O sea, agárrate un huevo, cabrón. Pues sí, vete a trabajar el domingo ve el fútbol. Sí, yo creo que sí necesitaba atenderse primeramente su pedo de que no se le paraba, güey. O sea, es que se fue un detonante. Es que neta, güey, yo sigo pensando en esto porque qué horrible, güey, al chile, que no se te pare, güey. Claro, y como al chile, qué horrible que no se te pare el chile. Y más en esa edad que es tan importante porque va forjando tu identidad y tus primeras relaciones sexuales y es lo que te empieza a conectar y no tenerlo, pero aquí con Chase en este caso es obvio que esto era parte de algo mucho más profundo, un problema más profundo que nunca se arregló pero que le afectó toda su vida porque nunca se atendió. No era algo mecánico, era algo psicológico. Igual necesitaba que lo resetearan, no sé. Unos honguillos ahí. Estaba pensando en un dedo en el culo, pero... Ah, ok. Lengua. Los dos. Así que sin el apoyo ni físico o mental de sus padres o de un profesional, Chase comenzó a hundirse cada vez más en sus delirios. Pensaba que su cabeza estaba cambiando de forma y que le estaban saliendo huesos extras en la parte de atrás de su cráneo. Ok. También comenzó a sentirse entumecido de todo el cuerpo porque creía que algo estaba mal con su sistema nervioso. Lo que atribuyó a la baba que se hace abajo del jabón cuando no se seca la babita esa. Eso es lo que lo estaba... Él pensaba que esto lo estaba envenenando, le estaba envenenando su sangre con un veneno que probablemente pusieron ahí los extraterrestres. No sabemos si eran extraterrestres o el Yeti o algo, pero eso es lo que empezó a envenenar su sangre. Y que lo que estaban haciendo era que su sangre se convirtiera en polvo. Así que comenzó a llenar su cuarto con recortes del libro de la anatomía de Grey, especialmente del corazón y pulmones para contrarrestar los efectos del veneno. ¿En qué temporada sale eso? Creo que es cuando Dr. Dreamy... Cuando Mike Dreamy ya... No, espérate. ¿Cuando lo cambia por Max Timmy? Sí, ya es entre McDreamy y Max Timmy. O es cuando se muere uno de todos los personajes que se han muerto en esa serie porque esa serie... Lo único que sé es que cada temporada se muere un personaje que no sabe que existía. Borre nos está viendo con cara de... ¿Qué chingos? Grey's Anatomy, ¿no, güey? ¿Has de cuenta es House? ¿Te acuerdas de House? ¿Tu mamá no ve Grey's Anatomy? Es que lo único que sé de Grey's Anatomy es porque creo que mi mamá la sigue viendo hasta ahorita. ¿Es House, pero con un chico de sexo? ¿Es House con Sex and the City? Ajá, sí, 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 pero no la he visto. Nomás sé que es en Seattle, ¿no? Algo así acá. No sé, pero de repente entran personajes y luego... ¿Tienen sexo o no se mueren? Ahí se mueren. Eso se trata. Mientras curan enfermedades alrededor. El 17 de diciembre de 1973, Chase entró caminando a la sala de emergencia del hospital American River y dijo a los doctores que, y cito, no puedo respirar. También me robaron mi arteria pulmonar y tengo un paro cardíaco. Ok, primero dijo no puedo respirar, que claramente estaba haciendo porque podía formar enunciados. Segundo dijo me robaron mi arteria pulmonar. Lo único que le faltó decir fue me robaron mi arteria pulmonar y fue un afroamericano. O sea, es lo único que le hubiera hecho aún más disparatado y me está dando un paro cardíaco en este momento. ¿Qué dijo? Traía un paro cardíaco. O sea, su corazón no estaba latiendo. O sea, ¿sí? No, pues eso dijo, obviamente. O sea, no le estaba dando, no le estaba dando. No, era su hipocondriaco mal pedo. Ah, pobrecito, güey. Neta, está sintiendo un chingo de lástima por este perro, güey, neta. Digo, sientes. Esa lástima a veces se te pasa. Empieza con lástima porque obviamente no es su culpa al principio, pero luego se va a poner bien culero y por eso es importante que entendamos la historia. Pero si está bien cagado, ¿cómo te das cuenta que te robaron la arteria pulmonar? Sí, es muy específico, güey. Ajá, sí, sí, Digo, igual yo no he revisado si traigo la mía ahorita, güey, igual me la robaron, me di cuenta. Tampoco es como mi... Vesícula. Mi vesícula que tal vez ya me volvió a crecer y como no me había hecho otro sonograma, nunca voy a saber, de repente ya creció como Wolverine. Ajá, como salamandra. El doctor Irwin Lyons lo diagnosticó con, y cito, esquizofrenia paranoide crónica y aguda con la probabilidad de que sea la consecuencia de la ingesta de drogas psicotomiméticas. ¿Cuáles son las psicotomiméticas? LCD, hongos, todas las que pueden mimetizar psicosis. Alucinógenas. Alucinógenas, básicamente. Es el término médico mamón. Mamón médico. Después de varios días de tratamiento, Chase fue liberado de su tratamiento en el hospital cuando su madre tuvo un altercado con el doctor Lyons sobre su hijo. Así que se le dio un medicamento y regresó a vivir con su mamá. O sea, lo sacaron del hospital porque llevó su mamá a hacerla de pedo y le dijeron ya lléveselo. con los doctores y les hizo la vida imposible. Los dijeron ya lléveselo pero haga que se tome estas pastillas. Fuck. Sí. La mamá, de hecho, el doctor la llamó en su reporte oficial de cuando soltaron a Chase y citó una mujer hostil, altamente agresiva y probablemente también esquizofrénica. La familia de Chase declaró que en esos tiempos los medicamentos ayudaron a Charlie. A Charlie. A Richard. Richard. Pero el pequeño de Chase... Sí, pero a Richard no le hicieron ni madre. La mamá se lo estaba dando al hijo imaginario que veía por su esquizofrenia. De unos 60. El tiempo es una ilusión. Es California, son los 70. Llevamos tres, cuatro meses aquí. Lo mismo que fue la era, la época por los baby boomers y todo eso es donde sucedió todo esto. Lo que hemos platicado, o sea, vienen estas familias, este tipo de papás y familias desconectadas que vienen de la guerra, que tienen un chorro de bebés, pero los hombres están dañados por la guerra o se fueron a la guerra y no regresaron y ya habían hijos. Entonces, se hizo todo un ambiente propicio a ver que hubieran muchos asesinos en serie en estos tiempos, en los 70s, 80s, que es algo que es muy probable que pase de nuevo. Por ejemplo, en México, donde estuvo toda la guerra del narco, tenemos ahí ya generaciones de niños que vivieron. Es que este pedo, güey, que estás contando es totalmente genética, ¿no? O sea, de la jefita, güey. En el caso de Chase, sí, pero es muy importante aclarar esto. No mató y hizo lo que hizo porque era esquizofrénico. La esquizofrenia lo hizo decidir el modus operandi o este tipo de cosas, pero el ser esquizofrénico no te hace matar, Rory. Si nos traemos llenos de mucha gente que padece de esquizofrenia y no mata absolutamente a nadie ni le hace daño a nadie. Yo tuve un alumno en la universidad que tenía esquizofrenia y me acuerdo... Y uno que mataba a gente y no tenía, ¿no? Yo tuve un compañero de clase que hacía eso, güey, neta. ¿Este chavo era...? ¿Que matar gente? Sí, güey, acá, pero a León no. ¿Qué horror de eso? Me da un chingo de culo. ¿Qué verga de qué? Sí, me da un chingo de culo, güey. Claro, güey, no me metas en esto, güey. No quiero decir nada, güey. La conversación no pasó, güey. No sepa que nos conocemos. No, 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 no. Es más, güey, qué bueno que no sepa porque no estamos tan compas entonces no hay saber qué está hablando de él. Me acuerdo una vez que este alumno le enseñó un pedazo de fierro, así, dijo, cuando tenían que presentar sus proyectos, dijo, esto es un avión. Obviamente estaba teniendo un episodio porque a veces no se tomaba su medicina y estaba contando de esto y todo el mundo pues la hizo de pedo a pesar de que sabían. Yo dije, ¿algo sabe este vato? Y sí, a las tres semanas, casi un mes, que ya se empezó a tomar su medicamento, llegó con su pieza y es así de que, no mames, este vato con ese pedazo de fierro vio la pieza terminada. Es lo que yo vi, ¿no? Es lo que yo, antes de que estuviera, nomás que dentro de su, en su delirio, en el estado en el que estaba, él no pudo explicarse, él lo veía ya terminado y lo presentó como algo terminado y todo el mundo lo vio mal y yo cuando lo vi dije, ¿algo está viendo? Y sí, luego la terminó y es de, hey, qué cabrón, este vato estaba viendo el producto final en el pedazo de fierro y estaba muy chingón. El punto es que, Mientras tanto, Chase estaba viendo su fierro que no servía y decía. Y pues la familia declaró que los medicamentos en este tiempo ayudaron a Chase fuera del pequeño detalle que ellos no conocían sobre sus conejos. En el 76, Chase... ¿Tus bíceps? Chase se tornó violento. Atacó a su madre en varias ocasiones de nuevo, algo que Beatriz atribuía a que, y cito, el papá le está diciendo que lo haga. Ok. Se enseñó, ¿no? Se enseñó ahí algo. No, es que la mamá tenía también estos episodios de esquizofrenia donde creía que el papá era la fuente de todos los males. Decía, no, es que mi hijo me está atacando porque su papá le dice. Así como ella misma decía que el esposo la estaba drogando y le estaba atormentando de noche, cosa que... Y iba con brujas. Lo que sí es, leí unos estudios y no... El porcentaje es muy bajo de... Ha bajado muchísimo que se herede la esquizofrenia, pero en este caso en específico creo que es muy obvio que la mamá tenía un... Este... Un problema, algún delirio o el esquizofrenia. Nunca se diagnosticó, entonces no puedo decir que tenía, pero algo tenía y Chase lo estaba heredando. Aparte que bueno que no se hereda porque qué culero ser ese hermano cuando leen el testamento. Sí, que sí se puede heredar, pero el porcentaje no es tan alto, es muy, muy bajo de hecho. Pero la gota que derramó el vaso de nuevo fue que... De sangre. Sí, el vaso de sangre fue que le lastimó la pata al perro de la familia con una navaja a propósito. Sí, güey. Sí. Lo que hizo que su madre lo corriera de la casa. Le consiguió un departamento en la calle Cannon y con la asistencia de su padre consiguió apoyo del gobierno para pagar la renta. Además de que le dieron una bicicleta. Ya no querían batallar con los pinches multas. Gracias a esto Chase tenía un poco de dinero de sobra que usaba para comprar conejos de un criador. Y la razón por la que Chase compraba los conejos era para matarlos y comerse sus entrañas. A veces las ponía en una licuadora y luego se tomaba el smoothie. Ustedes se creen bien chingones porque se toman sus licuados de proteína. Su jugo verde. Sí, el güey tomaba proteína licuada. Sí, te crees muy chingón. ¿Keto? Esto es keto. Le echas las tripas de un conejo. De hecho, ese conejo se llamaba keto. El de trix, ¿no? Aunque sepa frutas de verdad. El trix es solo para... Obvio, le echas los intestinos, güey, le echas dos gramos de proteína, tantitos chícharos y dos cucharadas de avena y miel de abeja. Y chícharos. Virgen. Keto diet. Y luego, esta naranja no se la echas, la sostienes. No es para endulzar, es para sostener. Luego tocas todas las frutas de tu casa para absorber sus vitaminas y listo, cabrón. es que perro asco comer conejo bebible, güey. Esto lo hacía porque ahora Chase creía que su corazón se estaba encogiendo y que la... Su cara, es que... Es que sí, güey, este güey está bien meco, güey. Está muy mal. Hace 10 minutos lo tenías lástima, Es que güey, a los mecos les podemos tener lástima de veces cuando. Sí, güey, se mama, güey. Depende del contexto, ¿no? Sí, se mama, güey. O sea... Ahora se le está encogiendo el corazón y él pensaba que la sangre fresca le ayudaría a que creciera. Este trastorno se le conoce como el síndrome de Cotard, en el cual las personas que sufren del mismo sienten una de tres cosas generalmente o pueden tener todas. Una que está muerto, o sea, estoy muerto, güey. Sí, que es lo que tenía el güey de este... Mayhem, ¿no? Sí, Dead. Ajá, Dead. Dead tenía síndrome de Cotard. Otra es que le faltan órganos, que Chase luego dijo que le faltaba su... Le faltaba la arteria pulmonar. Su arteria pulmonar. O que se están pudriendo por dentro. Entonces, es una psicosis, un síndrome que se asocia con pensar que estás valiendo verga a tu cuerpo a pesar de que conscientemente estás a toda madre, ¿no? Porque puedes ver en el espejo, pero dices, estoy muerto. Otro trastorno, perdón, que está asociado con este hobby de Chase es el síndrome de Renfield. El síndrome de Renfield está basado en el personaje de la novela de Drácula, que era Renfield. No sé si acuerdan de la novela o la película. Drácula agarra a un sirviente que es Renfield que le ayuda en todo y lo termina en la cárcel y se está comiendo insectos y tomando sangre porque cree que eso le va a dar nutrición y le va a dar poder eso. Entonces, ese es otro síndrome. O sea, se toma su orina en la mañana, güey. tengo que comprar Bar Life, o sea. ¿Te acuerdas de unas pulseritas, güey, que las venían en el Costco y según... Te balanceaban, te balanceaban, güey. Tenía como dos bolitas. Tenía cobre, güey. Pero si era neta eso. Es el cobre. Es que ahí me hicieron la prueba, güey, y la paqué, güey, acá. Neta. Sí, güey, tocas el cobre y te avita mía así. ¿Sí? Pues pregúntale a Richard Chase. Claro que estoy mamando, güey. Pero ¿sabes qué? Si es neta, cuando la pila de sus carros, güey, así se ponga muy sucia, ponle un penny o una moneda de cobre y le echas agua y limpia. O más fácil, me pasó hace poquito, estaba enfrente de una tienda y me quedé sin pila porque se llenó de... Se corroyó todo el... ¿Correó? Correó. Se llenó de corrupción. Se llenó de sarro. Se sarreó. Fui y compré una Coca-Cola. Puede ser cualquier bebida gaseosa. El chiste es el azúcar y la echas y de volar a limpia también. En una emergencia, mejor que bicarbonato. ¿Eh, pinche de acá? Y luego ya la llevas con el mecánico y te dices, no, su pila está chido, pero trae el azúcar bien alta. Trae diabetes su pila. Sí, va a tener que meterle insulina a la gasolina. En vez de enchúlame la máquina, escúlame la máquina. Póngale 300 pesos y dos gramos de insulina. No, por favor. Después de meses de su dieta de entrañas frescas, Chase se enfermó. ¿Por qué? Por nada, güey. Pues, ahí te va, ¿por qué, güey? Hablando de su lógica, güey, fue que el problema y su enfermedad radicaba. El creador estaba envenenando a los conejos. Casi, güey. Uno de los conejos se debe haber comido ácido de batería, güey. Puta. Y ahí no acaba la diagnóstica. Y el ácido había pasado de su estómago a sus venas por ósmosis y ahora estaba en su sangre envenenándolo. No, hombre, güey, este güey, él debió haber sido el asesinado, güey, la neta. No, no, no mames. Bueno, el doctor Chase llegó a la conclusión de que si su sangre estaba contaminada, lo que necesitaba era inyectarse con sangre no contaminada. así. Qué pinche perilla, a ver, lo que hizo ese músico. ¿Qué crees, güey? Comenzó a inyectarse sangre de conejo directo a sus venas para sustituir la propia, güey. No. Digo, este conejo no se comió ácido. Eso de ácido de batería, se lo inventó, güey. Nada. Es lógica. Digo, ah, este güey no se comió y ahora empezó a inyectarse sangre, güey. Ok. Si lo ves, ¿tiene lógica? En el sentido... Mira... No médica, no estoy siendo médico. No, pero también este... O sea, había una práctica médica en los 1800 que era desangrarte. La sangría. De hecho, por eso sabes que en los barberos el poste con azul y rojo, el azul es de barbero y el rojo es porque cuando te hacían las sangrías que te sacaban la sangre. Con las sanguijuelas, ¿no? No, no, te cortaban y te desangraban un ratito y luego las toallas llenas de sangre en lo que las lavaban pero quedaban con el tinte rojo. Las enrollaban en los postes afuera para decir aquí hacemos sangrías. Entonces, de ahí vienen los postes. Yo tenía otra teoría de ese pedo. Según era porque había mucha gente en alfabeta y era el símbolo de... Ajá, neta, güey. Yo sabía eso. No es pedo, güey. Es para los que no saben leer que ahí dice barbero. Ajá, ajá. Se supone que era así, güey. Es que antes era el barbero, era el doctor, el dentista y el que le cortaba los bigotes a tu gato, güey. Pues, para el 25 de abril de este mismo año su diagnóstico y cura probaron no ser las correctas y un día que su padre visitó a Chase lo encontró al borde de la muerte. Cuando Chase fue ingresado al hospital porque no se podía mover y estaba ahora sí muy grave y en el hospital los doctores determinaron que sufría de envenenamiento de sangre y después de escuchar... Uy, fuck. Eso es lo peor que le puede pasar a un hipocondriaco, güey. Porque lo que pasa muchas veces en la hipocondria es de que estás tan obsesionado creyendo que estás enfermo que cuando te llegan a decir que sí tienes una enfermedad aunque no sea la que tú crees que tienes, eso comprueba en tu cabeza que has estado en lo correcto todo el tiempo. Y ahora cuando él mismo se provocó el envenenamiento en la sangre por esa sangre de conejo, le están diagnosticando lo que él creyó que tenía. ¿Tienes la razón, güey? Le están justificando todos estos miedos que tenía, güey. No, mames. Shed, güey. Por eso sí. Eso sí. Ha de haber sido las cosas que lo mandó a la mierda. De hecho, aquí empieza el espiral en decadencia bien cabrón. Después de escuchar sus teorías, lo que los doctores escucharon las teorías sobre su corazón, los smoothies y sus autodiagnósticos, los médicos y al fin su padre, güey, decidieron que necesitaba ayuda psicológica, güey. O sea, ya... ¡Bravo, pendejo! No, hombre, güey. Pinche descubrimiento chingón a los 32 años de este güey, ¿no? Sí, papá, me metí el pene al culo porque por ahí se me está escapando el alma y por eso no puedo escribir mi maestría. Y le corté el dedo al vecino porque necesito 11 dedos para poder picar el pinche shift porque... Eso sonó declaración, cabrón. ¡Te está dando túnel! Y ahí el papá... ¡Ah, no! ¡Si está loco, mi mijo! ¡Si está loco! ¡No, está loquito! ¡Ah, cabrón! ¡Hay que meterlo! ¡Pinchida, loquero, cabrón! Mi mijo está loco porque se hizo un candado porque se tiró un pedo y creo que está desinflando. Sí, güey, hasta aquí ya el papá, pinche vato. Pues el doctor Michael Bailey lo diagnosticó con esquizofrenia paranoide y decidió internarlo el 19 de mayo. Chase comenzó a recibir tratamiento médico y atención psicológica, lo cual estaba funcionando para ayudar a su psicosis y paranoia. Fuera del hecho de que en las notas de su expediente del 20 de junio de 1976 mencionan que, y cito, se sospecha que el paciente está mutilando y matando animales. Encontramos dos pájaros muertos afuera de su recámara. Su cabeza había sido arrancada. La encargada de intendencia vio a Chase haciendo algo afuera de su cuarto, pero no pudo ver qué era. Cuando entró de nuevo, vio que estaba cubierto de sangre. Cuando le preguntaron qué pasó, dijo que se cortó rasurándose, güey. Güey, ¿cómo chingados casas dos pájaros, güey? ¿Cómo los atrapas, güey? De un tiro, güey. No, pero los atrapó, güey. O sea, los arrancó la cabeza, güey. Está cabrón. Yo digo que está cabrón. Yo digo que esto es algo que aprendió de la bruja del bosque de su casa, güey. Le enseñó las técnicas de cenicienta, güey. Güey, nosotros le dimos de fumar a una paloma, güey, y no fue nada fácil, güey, neta. O sea, fue lo más difícil que hemos hecho en nuestra vida, güey. Sobre todo porque la paloma se quedó tosiendo, ¿no? No, güey, o sea, tardamos un chingo en atraparla, güey, para empezar. Corre, ¿por qué tienes la necesidad de dónde salió la necesidad de explicarnos qué es lo más difícil que puede ser en la vida? Porque obviamente es lo más difícil. Sí, güey. Güey, está cabrón, güey. O sea, ese güey los atrapó en el hospital, güey, donde las ventanas están cerradas, güey. ¿Cómo, güey? ¿Cómo? O sea, neta, güey, chida, güey. O sea, no es como padre, sí les pega. Bueno, espérate, espérate. Güey, es un premio Nobel, tiene que ver una investigación. Vuela en chueco, güey. Las avientas y se van de lado, güey. Se van de lado, güey. Y quiero anunciar que esto fue en un campo abierto y todavía la muy pendeja fue y se estrella en una pared, güey. La agarramos otra vez, leímos más, o sea, a lo mejor en el tema y voló chido, güey, pero volaba así como o sea, moviéndose acá curioso. Estorado de esto, güey. La paloma voló en un paralelogramo hacia el este a 96 grados, pero necesitaba un segundo toque para empezar el vuelo. Porque ninguna persona que se ha ganado un premio no hubiera pensado primero qué pasará si le doy mota a una paloma, güey. Están pendejos, güey. Están perdiendo el tiempo con física cuántica y paz en el mundo y esas cosas, güey. Gritamos, es gente como Borre. Curiosa, güey. Este güey era curioso de más, güey. O sea, este güey llevaba límite las cosas, güey, ¿sabes? Hay una línea, güey. Que no se cruza. Que no se cruza y este güey la cruzaba y lo más cabrón es que atrapó dos pájaros en un hospital, güey. Eso está muy cabrón. Eso está cabrón, güey. Y espérate, güey, porque, y cito, en otra ocasión encontraron un pájaro muerto en el bote de basura de su cuarto y una vez lo encontraron dentro de un matorral con sangre y plumas embarradas en su cara y todo a su alrededor, güey. Te vas caminando Chase y sale y la cara llena de sangre con plumas. ¿Qué hiciste, Chase? Nada, le quería dar, le quería moto a una paloma, pero no funcionó porque se me está haciendo polvo la verga y pues me la tuve que comer. Ay, no, güey, Chase está mal, güey, neta, güey. Sí, güey. Pues todo esto le ganó el apodo de Drácula, güey. Entonces en el hospital le decían el Drácula. Aparte se la pasaba hablando de matar animales y tomar sangre y matar animales y tomar sangre, güey. Pero a pesar de esto, los detalles, según los psiquiatras, estaba mostrando señales de recuperación especialmente porque lo vieron y cito, jugar básquet. Sí, ya puede jugar básquetbol. Ese vato ya se está curando bien, cabrón, güey. Oye, pero que no es el mismo cabrón que se comió a una paloma en un arbusto. Güey, está jugando básquetos. Oye, cabrón, pero Dennis Rodman, güey. Ese es el nuevo de Kim Jong-un, güey. Está jugando básquet, güey. Sí, güey. Y esto causó que el 29 de septiembre de 1976, Richard Chase, el chupasangre, fuera liberado de la custodia de la institución psiquiátrica con un pronóstico de, y cito, favorable, continuará con sus medicamentos, diagnosis, esquizofrenia paranoide, potencial de recuperación, cautelosamente optimista. Y así es como lo volvieron a soltar. Cauteloso sí era porque no puedes atrapar a una paloma haciendo ruido. Imagínate el güey así parado, güey. Los doctores diciendo así como que este, diagnosis, pues, tal vez, tal vez no mate otra cosa allá afuera, güey. Dura un chingo parado al lado de los árboles así sin moverse hasta que llegan aves, ¿no? Como los caza, güey, güey. Y el doctor potencial de recuperación, cautelosamente optimista. Pero, después de 25 años de estudiar medicina y tener mi posgrado, ¿cómo chingados atrapa a los pájaros? Borre le dio a fumar a una paloma y estuvo bien cabrón, pero este cabrón ya comió tres. Borre logró darle mota a una paloma. Chase los notaba. Que no es nada fácil, güey. No es nada fácil, güey. Y Tesla atrapaba a cuervos, güey. O sea, hay tres tipos de genialidad ahí diferentes. Yo soy Tesla, yo quiero un cuervo de toda mi vida. Y en este caso, con este tipo de pacientes, y es algo que los médicos y psiquiatras no admiten regularmente, no es una decisión calculada. Es más como una tirada de dados educada. Porque la verdad, no sabes cómo va a reaccionar la mente humana. Es algo casi imposible predecir, güey. No necesariamente va a recibir el tratamiento de la misma forma. No, y la verdad, un médico responsable, un psiquiatra responsable, lo que quiere es que esta persona pueda regresar a la sociedad y no quieres tenerlo encerrado. Pero a final de cuentas, lo único que puede hacer es eso, es se me hace que sí, se me hace que ya está listo y cruza los dedos. Pues la mente humana y más en casos de trastornos psicológicos es impredecible. Pero los expertos intentan hacer lo mejor que pueden. Hacen un diagnóstico, asesoran los riesgos y como les decía, cruzan los dedos esperando lo mejor. En el caso de Chase, que se tomaba la sangre de las palomas para reponer la propia que se estaba haciendo polvo, todo indica que a los profesionales literalmente les valió verga, güey. Porque creo que en este caso sí no haces esa mamada, güey. Porque para empezar la sangre no se hace polvo, güey. Si la dejas afuera... Ah, afuera sí, sí. Yo llené una copa de vino de sangre. ¿De polvo? No, me salía sangre en la nariz. Antes me salía... Espérate, güey. Tenía morragias nasales horribles. De hecho, estuve a punto de que me cauterizaran todo y luego se me curó. No sé cómo. Tómame. Me despertaba en la noche y me salía sangre en la nariz. A mí me pasaba eso como hasta los siete, ocho años. Pero no me pasaba. O sea, no era tanto, pero sí de vez en cuando nomás estaba ahí con sangre en la nariz. Sí, igual. A mí desde que me empecé a testarear la nariz, güey. Desde que empezaste a oler este acero como aluminio. Claro, rápido. Entonces, esa noche tenía un chorro de sueño y tenía una copa de mi grabación de... Creo que fue secundaria. Tenía unas copas así con nuestro nombre. Y la puse abajo de la cama y me dormí que las gotas estuvieran cayendo en la copa y me quedé dormido. Y cuando desperté había más de media, como tres cuartos de copa de sangre, güey. Sí, de la nariz. Y bien mareado, ¿no? Y pues ahí la dejé porque aparte está fucking metal y ahí ya estaba de que... Y se seca y luego se hace polvo. Oye, como tengo un primo que era... O sea, se separa en hemoglobina. Tengo un primo, güey, que era así darks como tú, pero así darketote, güey. Y luego un día vi que le dio a su novia una carta escrita con sangre, vamos. Y le digo, no mames, güey, pichato romántico. Y luego aparte acá en romántico darks y le digo, no, es que me salió sangre en la nariz, güey. Y la aproveché, ¿no? ¡Sangre, sangre! ¡Sangre, sangre! Sí. Me gustó mucho eso de... Sí, está romántico. Dijo nadie nunca. Después de dejar el hospital psiquiátrico de Beverly Manor y quedando a cargo de sus padres, ambos decidieron que lo mejor para él era que tuviera su propio departamento, güey. Dejémoslo solo. Sí, güey. Y hay que ayudarle a que consiga un trabajo. ¿Qué te parece una tienda de mascotas? Eso a mí se me sonó como esperemos a que se suicide, ¿no, güey? Porque aparte, o sea, cuando lo soltaron y estaba a cargo de sus padres, lo soltaron a cargo de sus padres, güey. Y los papás lo soltaron a cargo de sus padres, güey. Vas a un depa y te iba a estar a cargo de sus padres, no sé, como tres meses o algo, y los padres nomás pues esperaron a que se acabara eso y ya no volvieron. Entonces, no le tuvieron que hacer otra prueba para ver si tenía que estar a cargo. Los papás le siguió valiendo perla, güey. Aplicaron el out of sight, out of mind. Fuera de mi vista, fuera de mi mente. Así es. Como lo han hecho toda la vida. O sea, hasta ahorita de lo que es el patrón, güey. Pues ocupó el departamento en este tiempo número 12 del 2934 de la avenida Watts. Y cuando Beatriz decidió que las medicinas que se tomaba su hijo hacían que se comportara como un zombie en enero de 1977, ella decidió que Chase ya no debería de tomárselas y esa decisión le costaría la vida a seis personas. La mamá dijo Bye. Yo sé más que los doctores. Le voy a quitar las medicinas. No mames. Sin su medicamento y básicamente en autoaislamiento, el deterioro mental de Chase solo se profundizó. Los vecinos platicaron cómo lo veían meter perros y gatos a su depa, pero que en retrospectiva nunca lo volvían a ver. Ni se escuchaban. ¿Chiso taquero? Y luego puso unos tacos de baracota. También bueno. De tripita. Tripita, pialo con queso y calabaza. Eran tacos keto, güey, del conejo. Son esas cosas que ya después de que subieron todos dijeron a la verga, si es cierto, una vez lo vi llegar con un labrador. Y ya. ¿Dónde quedó el labrador? Ni ladra el güey. Otro día los vecinos se quejaron de que Chase merodeaba por el complejo de apartamentos con la boca abierta y arrastrando una de sus piernas mientras sostenía una escopeta en sus manos. Ay, no, güey. Qué perro miedo, güey. Los dueños del departamento, después de oír las quejas, le dijeron a Chase que si por favor tapaba la escopeta con una cobija si quería seguir merodeando o caminando con ella. Porque ¡Murica! En la amiga no está rompiendo la ley. No, no, no. Tú estás caminando con tu escopeta no tiene nada de malo. Nomás le dijeron tapate. Escopeta, por favor. De hecho, se recomienda sacar a pasear a tu escopeta para que haga popó y así. Mínimo cada tres días. Pero la debes de comer. Que no esté disparando dentro de la casa. Sí, para que no dispare dentro de la casa para que orine y haga popó fuera de casa. Y tal vez afuera. Los puedes entrenar un poco, pero... Aparte afuera puede conocer un escopeto recortadas. Tienes escopetas recortadas. Son escopetas, baby. Así nacen y ya crece el barril. Y luego tienes que estar podando para que salga derechito. Vivimos cerca de Texas. Habíamos nosotros todas estas cosas de armas porque... Aquí sales y huele a pólvora, güey. Los padres de Chase solo lo veían esporádicamente cuando le llevaban comida. Pero Chase no los dejaba entrar a su departamento. Nada más les abría la puerta así poquito agarró la comida y le cerrábamos. Y la relación entre ellos se quebrantó aún más un día que ahora su madre no lo quiso dejar entrar a su casa después de que habían tenido una pelea. Así que Chase que estaba parado afuera tocándole decidió agarrar al gato de la familia y lo mató de un balazo. Cuando su mamá abrió la puerta después de escuchar la detonación encontró a su hijo parado ahí con el gato muerto en su mano y embarrándose la sangre del gato en su cuello. Y esto no la hizo llamarle a la policía no deja toda la policía regresar al hospital decirle oye mijo ¿te acuerdas que te dije que no tomaras las medicinas? Se me hace que sí tómatelas sí tómatelas creo que estoy bien pendeja ay mijo la cagué los delirios de Chase iban escalando cada vez más elevándose al crechendo de los asesinatos que ahora conocemos el 3 de agosto del 77 Chase fue encontrado en el lago Pyramid en Nevada a unos 300 kilómetros de Sacramento los oficiales tribales Johnson y Zabori lo vieron mientras usaban binoculares para revisar el área es un área de territorio todavía nativo americano y pues son oficiales tribales tribales ajá no son oficiales con botas hasta no 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 de tribus nativas americanas que bueno que aclaras no 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 son nativos americanos y tienen su propia policía ¿no? que cuida pues viendo con sus este mira lejos observaron un automóvil Ford Ranchero estacionado junto al lago y a un costado estaba Richard Chase completamente desnudo y cubierto en sangre tomando el sol cuando los oficiales se acercaron e intentaron cuestionarlo Chase se dio a la fuga pero los oficiales lograron detenerlo sí güey corriendo un güey ensangrentado desnudo no no me toques no me van a agarrar no te quiero tocar pero no corres es que no te quiero tocar pues no me toques aventándote zancadillas güey ya güey no seas cochino güey vístete métete al lago güey límpiate la sangre cuando los oficiales ah perdón este correo y ya cuando lo agarraron obviamente le preguntaron de donde había salido tanta sangre y Chase le contestó y cito la sangre se está filtrando a través de mi piel dentro sí güey dentro del Ford Ranchero 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 es que si se pronuncia es Ford Ranchero encontraron dos rifles manchados de sangre y una cubeta blanca que contenía más sangre y un hígado cuando le preguntaron sobre el hígado dijo que era de un venado que había matado en mayo guau fue arrestado en lo que determinaban si la sangre era humana los resultados del laboratorio determinaron que se trataba de sangre y un hígado de vaca y Richard fue liberado de nuevo porque legalmente casó es que no estaba fuera de leyes contra la moral por estar encuerado no hizo nada ilegal nada ilegal más que huir de la policía y estar desnudo y ya pero es un parque en el parque puedes correr desnudo después se sabría que ese día el parque en el chamisal aquí después se sabría que ese día había llevado un perro con él al lago y el perro nunca fue encontrado su necesidad de matar y consumir sangre había progresado a otro nivel ya no solo fungía como una cura para su síndrome de Cotard sino que empezaría a hacer una conexión entre la sangre y su sexualidad desarrollando en su totalidad el desorden conocido como hematofilia o amor a la sangre o se me para con la sangre exactamente así como cualquier las filias te acuerdas de esta película de Hostal de Ellie Root me parece que es de Ellie Root me acuerdo de una escena donde está una ruca y una bañera y está un güey colgado y lo empieza a cortar y cae es que le caía sangre se excitaba eso es eso es hematofilia se bañaba con la sangre y se excitaba a la vez se excita ver tomar observar sangre y todos estos trastornos guiarían a Chase a definir su modus operandi el 2 de diciembre de 1977 Richard Chase entró a una tienda de conveniencia donde compró una pistola estilo Luger calibre 22 eso si es conveniente le gustaba mucho el calibre 22 desde niño era un big eight cuando le preguntaron bueno te dan una hoja donde tienes que le preguntaron y cito si sufría de trastornos mentales había estado en un hospital psiquiátrico o alguna vez había sido adjudicado a una corte de la ley por un desorden mental Chase simplemente declaró que no pagó 69 dólares y luego solo tuvo que esperar dos semanas porque la ley lo marcaba para que le dieran su pistola así de peladas este cabrón con todos esos arrestos y estadías en un hospital psiquiátrico consiguió una pistola no se tuvo que poner estás de la verga no chido ahí te va tu pistola la vas a usar la vas a usar en una prepa no no es que ese es el problema wey si wey perdón como sabemos un asesino en potencia por lo general carece de un catalizador para cruzar la línea y parece ser que el catalizador de Chase sucedió en diciembre de 1978 cuando no fue invitado a la cena de navidad de la familia wey ay pobrecito no lo invitaron su papá le regaló una chamarra tipo parca color naranja brillante y la mamá lo declaró que ella fue al día siguiente a llevarle comida wey pero no lo invitaron a la casa con la abuela y la hermana y todos wey no wey pues es que también la familia es bien ojete wey sí wey exactamente o sea estás de acuerdo que no sé qué pasa después pero si lo hubieran invitado a su vida ya hubiera que haya acabado la historia wey no quién sabe de todas maneras tenía problemas mentales pero sí después de que no lo invitaron es donde detonaron de lo más culero que ha hecho un asesino neta que la gente que trabaja en navidad wey al chile pobrecitos yo también digo somos nosotros como culeros porque queremos en la mañana poder ir a comprar cosas es el 23 compra lo que necesites por los próximos dos días espero que la cuarentena nos enseñe eso si podemos comprar cosas por una semana o dos en navidad que cierren todo sí wey y deja a todo mundo descansar el 24 25 sí vamos a mover eso yo trabajaba en navidad y está en feo yo también estoy feo cuando uno de mis primeros trabajos fui cajero de una tienda de esas que te venden cosas al mayoreo y la gente que va a comprar cosas al mayoreo o para su cena de navidad por lo regular son de la gente este digamos menos amable que he tratado en mi vida claro sí yo también tuve que hablar cuando trabajé en navidad me hacía mi jefe de es que mis papás están solos déjeme ir a pasar navidad con ellos y ya como que se atentó el corazón y me fui pero me tuve que regresar wey pero fuiste acá él fue al revés sus papás le dijeron a Chase no wey no vengas vete a la verga wey y Chase así pero te les traje conejo pero traigo sangre para todos hago un smoothie con proteína y una naranja para que las toquen el día después de navidad Chase compró más balas para su nueva arma y el 29 de diciembre kinkis wey kinkis kinkis le daban naranjas a todos en su botita con cacahuates y galletas animalitos sí wey sí wey no se las coman nomás las tocan si les duran más perdón perdón por ese mal chiste wey no no estuvo bien el día después el 29 de diciembre Chase compró balas más balas para su nueva arma y mientras manejaba a unas cuadras de su departamento vio a Ambrose Griffin de 51 años quien estaba sacando la última bolsa del mandado de su cajuela sin pensarlo dos veces Chase accionó su arma en dos ocasiones la primer bala le dio no dio en su objetivo pero la segunda dio directo en el pecho de Ambrose y su esposa solo pudo ver como cayó al piso y murió a los pocos minutos y por eso yo siempre aplico la de que agarro todas las putas bolsas y es one trip ajá es un viaje mujeres no es porque queramos probar un punto es porque estamos preocupados por nuestra y su seguridad creo que es de todos Gabe hace exactamente lo mismo apenas va a salir a ayudarle ya trae 14 bolsas así que queda cierra la puerta los deditos bien rojos va wey cierra la puerta es lo único que me dice bien Gabe y como con la mayoría de los asesinos en serie una vez que cruzan esa línea de la que hablaba su necesidad de volverlo a hacer crece exponencialmente en el caso de Chase un ataque a distancia tan impersonal no debió haber llenado sus expectativas y necesidades así que decidió cambiar eso durante los próximos días Chase se dedicó a merodear por las vecindades cercanas a su departamento y aprobar nuevos métodos para saciar su creciente necesidad por matar de nuevo algo que se sabría después cuando el perfilador que lo entrevistó le preguntó cómo escogía a sus víctimas es que Chase solo entraba a casa de personas que sus puertas no estuvieran cerradas con seguro justo lo que tú nos decías para él si una puerta tenía seguro era una señal de que no era bienvenido y si la puerta no tenía seguro era una invitación para comentar sus fechorías que es irónico porque lo del vampiro no sabemos si fue algo inconsciente o planeado pero todos conocemos en el folclor que un vampiro no puede entrar a una casa si no lo invitas está bien curioso este dato pero así es como le decía a Chase así de pelada por una puerta si estaba cerrada entraba si no eran los 70 era su carta de respeto hacia la vida la única y es que hay algo que pasa a muchas personas que sufren de esquizofrenia ven conexiones donde no las hay no las hay para la gente que no tenemos que en su cerebro no trabaja de esa forma de esa forma sí entonces para ellos tal vez para él esa era una de sus conexiones esta no abre entonces no estoy permitido entrar pero sus primeras intrusiones en casa ajena no terminaron en asesinatos en dos ocasiones entró a los hogares para comenzar fuegos en una casa dejó unos periódicos quemándose dentro del hogar y en otras se metió sigilosamente solo para prenderle fuego a las cortinas las dos llegaron los bomberos y la salvaron y no pasó nada con las familias nadie murió no pero provocar incendios intencionales no saciaba lo que Chase sentía y el 23 de enero de 1978 despertó con un nuevo plan en mente salió de su departamento de la avenida Watt se dirigió a pie a la calle Bernice Bernice a unas cuadras de donde comenzó traía puesta una chamarra azul guantes de látex y su nueva Luger cuando llegó al 2909 de la casa Bernice intentó entrar por la puerta trasera pero la encontró cerrada la dueña de la casa Jane Layton escuchó su intento de abrir la perilla y cuando revisó encontró a Chase sentado en el porche de su patio a través de la ventana la señora Layton le dijo que le iba a hablar a la policía Chase se retiró del lugar pero unas cuadras en la casa 2929 encontró la residencia de los Edwards y también encontró que la puerta estaba perdón ya esta vez encontró que la puerta estaba abierta por suerte la casa estaba vacía así que Chase aprovechó para robarse lo que pudo de objetos de valor y luego se mío en un cajón de ropa y cagó en la cama del niño hijo de puta le mando le mando un saludo a un compa que una vez se cagó en el carro de otro compa así en el cofre porque nos dejó al culo es buen castigo nos dejó el güey no trampó ni nada nos dejó y se fue y luego llegamos así al after y ahí estaba ese güey y mi compa que de hecho fue el que nos mandó las playeras de Luisito Rey fue el que le cagó el carro a ese puto porque nos dejó en la fiesta pues Chase eso hizo después de su vandalismo Chase decidió ir a comprar una Fanta en la tienda se topó he leído en todos lados que era una soda de naranja en los 70s la Fanta en la tienda se topó podría haber sido la Fanta la inventaron los nazis podría haber sido la Fanta la inventaron los nazis puede haber sido Orange Crush ah si Orange Crush está rica yo digo que es Fanta porque nadie le gustaba puede haber sido Sun Kiss de California Orange Crush es mandarina no es naranja eso dicen pero es naranja escondida con mandarina ok era jarrito yo voy a decir que es Fanta porque fuck you Fanta quiero que todo el mundo tengan la imagen de este güey con la Fanta los latinos llevábamos LA ajá y era LA en la tienda se topó con una ex compañera del colegio de nombre Nancy Holden él la reconoció y ella a pesar de que se veía completamente desalineado y tenía una sustancia blanca costrosa pegada en la barba alrededor de su boca no costrosa como costra ah ok si castroso es alguien que no quieres pasar la noche o no sé costrosa no sé por qué porque no sé si es cierto vos reviste lo que hice ahí dije bien una palabra si y lo se equivocó y Nancy lo vio y le dijo ah mira tú eres el que no se te para verdad no no de hecho Chase comenzó a platicar con ella pero Nancy hizo todo lo posible para oír fue eso a todos nos ha pasado ah si este güey y ahora está mil veces más raro que en prepa y aparte la alcanzó afuera y le pidió un cigarro o sea hasta hostigoso raro de una persona que estaba bien mentalmente pero como que castroso dirías castroso ok es la diferencia entre costroso y castroso el vato con madre costrosa en la barba andaba de castroso ya perfecto ok después del encuentro Chase regresó a merodear por la vecindad donde había estado en la mañana y dio con la calle Tioga y la casa 2360 no se sabe por qué escogió esta casa pero Chase decidió que la visitaría antes de llegar a la puerta sacó una bala de su pistola cortó cartucho para sacar una bala y la puso en el buzón llegó a la puerta y al probar la perilla sintió que no tenía seguro y procedió a entrar una vez dentro se topó con Teresa Wallin quien se disponía a sacar la basura Chase le apuntó con la pistola y disparó Teresa levantó la mano instintivamente y la bala le dio en la muñeca para luego viajar por adentro de su brazo hasta que salió por el codo y le dio en el cuello Chase disparó de nuevo esta vez acertando en la cabeza de Teresa lo que la hizo colapsarse inmediatamente un tercer balazo a corta distancia en la 100 terminaría con su vida que dada las circunstancias de lo que sucedería después podemos considerar que fue algo piadoso Chase llevó el cuerpo de Teresa hasta su recámara donde la dejó en su cama luego levantó su camisa y brasier y le bajó sus pantalones fue a la cocina por un cuchillo y un contenedor de yogurt vacío que encontró en la basura lo abrió y dijo no mames tiene frijoles ese chiste en México mira yogurt vacío ah no tiene frijoles ah galletas ah puta madre y los saque adentro nieve otra vez frijoles porque congelas frijoles mamá luego regresó a la recámara una vez que lo hizo procedió a apuñar el cuerpo con tanta fuerza que logró perforar el esternón no mames los huesos más fuertes que tenemos luego le abrió el abdomen tomó el envase de yogurt y lo introdujo en la cavidad para llenarlo y después se lo llevó a la boca y Chase probó por primera vez el sabor de la sangre humana y ahí ya valió ver luego atacó órganos específicos cortó el páncreas a la mitad extirpó el vaso cortó el estómago el hígado y sacó los intestinos y atacó el corazón curiosamente dejó los riñones intactos pinche vato güey talento desperdiciado gran cirujano güey pudo haber sido pero no prefiero comer güey y se nota que todos esos recortes de la anatomía de Grey el patólogo que revisó el cuerpo declaró que y cito estos cortes no fueron al azar fueron atacados específicamente luego volvió a llenar perdón fueron atacados específicamente los órganos después de esto volvió a llenar el bote de yogurt pero esta vez se fue al baño con él para embarrarse la cara con sangre y las manos como si hubiera estado usando jabón cuando terminó su ritual enfermizo simplemente se retiró de la casa a plena luz del día así embarrado de sangre pero no sin antes ver popó de la mascota de su víctima así que la tomó y se regresó para meterla en la boca de ella sí güey o sea fue hizo eso en un ya en un cuerpo ya profanado esto ya es una persona totalmente mal fuera del de todo su modus operandi o lo que estaba pensando le llenó de mierda la boca lo más triste y trágico de todo es que la autopsia revelaría que Teresa tenía tres meses de embarazo no seas mamá güey mi bebé entre este asesinato y su próximo Chase continuó matando perros aleatoriamente pero esto no sirvió como sustituto de matar a un ser humano por mucho tiempo el 27 de enero Chase llegó a la casa 3207 de la calle Marywood y que era la residencia de Evelyn Miroth una mujer divorciada de 36 con dos hijos Vernon de 13 y Jason de 6 además ese día ella estaba cuidando a su sobrino de 22 meses David Michael Ferreira en un cruel juego del destino sus vecinos habían invitado a Jason a ir a las montañas con ellos y sus hijos Evelyn les dijo que sí pero que no tenía botas de nieve para su hijo entonces Danny un amigo que casualmente llegó ese día se ofreció a ir a comprarlas por ella si Evelyn hubiera sido la que hubiera hecho ese viaje quizás todo lo que sucedió después no hubiese transcurrido y ahí les va como es la vida hay cosas que dices como una caja de chocolates nunca sabes lo que te va a tocar un pinche va a tomar sangre Chase ahora aportando su parca naranja que le había regalado su papá logró el ingreso a la casa por una puerta sin seguro en la parte trasera entró al baño donde encontró a Meredith tomándose un baño en su tina Chase le disparó en la cabeza matándola instantáneamente según los peritos lo que pudo haber sucedido sucedido después sería algo así porque no hay forma de saber nomás es por la escena del crimen Jason escuchó el disparo y al ir a investigar se topó con Chase quien lo mató de dos tiros luego Chase retiró el cuerpo de Evelyn de la tina y lo llevó a la recámara seguramente para repetir su brutal ritual que hizo anteriormente cuando fue a retirar el cuchillo de la cocina porque él no no cargaba cuchillos eso es raro Danny entró a la casa había regresado con las botas Chase le disparó en la frente entre los ojos y lo mató inmediatamente Agüentino sí fue un balazo yo me acuerdo que también de cuando estaba leyendo hace muchos años este caso lo que había lo que daban a entender es de que el güey era más que nada su objetivo era la sangre sí el ritual de matar era un paso que tenía que hacer entonces entre más rápido lo pudiera hacer mejor hasta que con las mujeres con sus víctimas mujer como la primera Meredith la forma en que la mutiló la sangre era parte de pero ahorita vamos a ver que está creciendo algo muy oscuro dentro de él o sea Meredith fue su primer el primero fue el que le disparó y luego Meredith la mata en la casa y la mutila sí sí los órganos ahorita vamos a ver cómo va evolucionando la sangre es el primero pero ahorita vamos a ver empezamos a ver la parte más oscura y yo creo que es lo que verdaderamente estaba dentro de este de este güey su esquizofrenia lo hacía ver patrones lo hacía este ser alguien no que no pensaba en consecuencias pero creo que todo al final de cuentas lo podemos alinear a problemas psicológicos muy básicos que ahorita vamos a ver le dispara en la frente y mata a Danny en algún punto quizás por el ruido de la pistola Chase se percató de que había un bebé en la casa entró a su cuarto y también lo mató de un balazo en la cabeza no mames ahora Chase retorna digo o sea desperdicionaba nada nomás le zafas la mojera lo agarras de una patita y las estrellas así un morcillo negro espolvoreado 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 ahí no sé por qué por alguna cosa se me hace lo más dispararle un bebé sí está feo sin necesario ahuevado para qué pues ahora Chase retorna al cuarto a terminar su depravada actividad con el mismo modus operandi que utilizó con Teresa Walling está hablando de Teresa ahorita pues lo que hace Chase apuñala el cuerpo atacó los órganos específicos de nuevo dejó los riñones intactos pero ahora llevó su depravación a otro nivel y aquí es donde les digo que empezamos a notar de dónde viene verdaderamente esta ira que ya dices este es un asensino en serie basic como todos los demás que siempre asocian todo con poder y sexo no más que tenía esquizofrenia ok volteó el cuerpo y lo apuñaló en el ano y luego lo sodomizó en la herida que hizo cuando terminó le cortó el cuello y luego cuidadosamente le extirpó un ojo y se sabe que sodomizó el cuerpo porque había mucho semen y aquí es donde vemos que su problema de erección si con la sangre igual que muchos asesinos en serie este imbécil lo único y le quita su esquizofrenia ¿te imaginas cuántos años tenía 30 y tantos? o sea todo el semen que tenía acumulado desde la adolescencia de hecho no es mamá pero sí encontraron un chingo de semen por eso fue bien fácil saber que sodomizó el cadáver necrofilia y más que nada pues tener ese chiste creo que este no es el punto del punto pero alguien iba a gritar y si creen que esto no se puede poner peor lo que Chase hizo después lo pone en un nivel de depravación que pocos asesinos en serie lo tienen asesinos en general llevó el cadáver del bebé al baño donde le abrió la herida de la cabeza y comenzó a retirarle el cerebro del cráneo su macabro ritual fue interrumpido por la hija de la vecina que eran los que estaban esperando a Jason para ir llevárselo de viaje y fue un empleo porque la mamá la mandó a tocar para decidir para ver por qué se estaban tardando por alguna razón Chase decidió que ya había cometido suficientes atrocidades ese día y no abrió la puerta porque puta madre después de lo que hizo era bien fácil abrir la puerta y meterle a una niña y matar a otra persona también comerse otro cerebro bueno se comió el cerebro del niño ¿no? del bebé se lo sacó y los tiró en la bañera ¿no más? sí no les dio uso no hasta no sabemos había pedazo de cerebro tomó las llaves lo que hizo es que tomó las llaves las llaves del auto de Dani y huyó de la escena del crimen llevándose consigo una cubeta llena de sangre y el cuerpo del bebé no mames de hecho está en cabrón en la escena del crimen están las fotos supieron algo estaba muy raro porque me iban a llegar como detective y ver esta escena este cuerpo descuartizado y lo hay un círculo perfecto donde obviamente alguien puso una cubeta la llenó de sangre está toda la sangre de alrededor como cuando haces una taza de café imagínate como detective y policía ver eso y dices que chingados pasó aquí aparte de lo que le hicieron al cuerpo porque al parecer el vato se llegó sangre y el baby sí y el baby la policía sabía que estaba tratando con un asesino en serie pero la falta de un tipo de víctima y el modus operandi de Chase de escoger hogares al azar hicieron que las autoridades no pudieran concretar un plan para detenerlo así que el teniente Biondi decidió poner en práctica una técnica que había aprendido en un curso del FBI unos años atrás el perfil criminal en estos tiempos estaba empezando lo están enseñando si ya vieron Mindhunter ahí es donde ahí empieza gracias a Douglas que está en pausa Mindhunter no mames hasta pausa por coronavirus y otras cosas pero desde antes Fincher descansó quería un break Fincher el director si director de Zodiac si no han visto Zodiac yes entonces dijo wey no mames tome este curso no les queda de otra voy a hacer un perfil criminal Biondi perfiló al asesino de la siguiente manera dijo que era como era un tipo un asesino de tipo desorganizado de raza caucásica también infirió que a pesar de que el asesino usaba guantes la brutalidad y evidencia dejada en la escena del crimen apuntaban a que muy probablemente el criminal estaba desconectado de la realidad lo que significaba que era posible que sufriera de esquizofrenia y que también era probable que haya pasado tiempo en una institución psiquiátrica de hecho el perfil que hizo este Biondi todavía se sigue usando como el ejemplo perfecto de wey si lo usas bien puedes llegar a dar con si le dio a todo muy cabrón este Biondi y está bien chingón porque gracias a esto lo agarraron no fue porque no había es que con Bundy dices las mujeres de pelo café las mujeres empezaron a cortar el pelo cuando estaba Bundy pero sabes más o menos que víctima y cuidas si son prostitutas vas y buscas lugares de prostitutas si atacan niños cuidas aquí no sabían porque Chase era la zarro entonces después de dar todo este perfil la policía comenzó a buscar en sus récords sobre reportes de hombres con estas características y entrevistaron a personas varias de las cuales recordaron al extraño hombre de la parca naranja que merodeaba por los alrededores hubieron muchos incidentes donde el güey iba y pedía revistas o periódicos o sea que parasunido de hamster estas dos casas donde güey de hecho desde cuando fue a tocar la puerta y que la vecina lo vio en el porche sentado y que le dijo lograr la chota y ese no más una ya era de perdida tener un perfil de cómo es no o sea fue una ella de seguro cuando ya le dijeron le dio la descripción aquí el punto es de que Chase estuvo mucho tiempo pero encontró muchas puertas cerradas o no más no era el día pero anduvo merodeando muchísimo tiempo libre haciendo lo que quería pues no trabajaba ¿verdad? no sé nada no tenía asistencia al gobierno más el papá es la solanita qué chingo va a ser gringo aplica tu dinero esas ayudas lo ayudaron a perseguir sus sueños pues sí comer conejos con la descripción de los testigos se logró hacer un retrato hablado y un día Nancy Holden la chica del supermercado ah sí ese es el que no se le para sí güey Biondi es el que trae el pinche costroso la chingada costroso a mí no se me olvida alguien que traiga es el castroso con costras el castroso costroso vio uno de estos retratos e inmediatamente reconoció a su ex compañero tomador de Fanta y lo reportó a la policía Biondi rápidamente dio con todos los antecedentes penales que tenía Chase incluyendo la vez que lo persiguieron encurado lleno de sangre con su full ranchero y eventualmente dieron con su nueva dirección varios detectives se postraron en el departamento 15 de la avenida Watt ya se había cambiado del 12 al 15 tocaron pero nadie les contestó aún así pueden escuchar que Chase estaba adentro incluso uno de detectives el departamento al lado estaba vacío entró y estaba yendo por la pared y sabían que ahí estaba pero pero el güey no salía no salía y no tenían orden de cateo porque todo esto era de su posición todo tiene sentido que esta chava me dijo pero pues no legalmente no podemos entrar entonces no tienen orden de cateo y además no sabían irónico ¿no? ¿qué? o sea que no podían entrar porque estaba cerrada la puerta y no eran invitados terminaron cayendo en su juego legalmente y además no pero y además no sabían para este punto si el bebé estaba vivo o muerto entonces para ellos no querían arriesgar una confrontación ajá así que comenzaron a decir en voz alta que mejor se iban y se escondían no es cierto esto no estoy la hacían así ¿cómo que así? ya me voy ¿eh? ya estoy más lejos voy al sótano ahí escuchándose ya estoy hasta mi cara yo creo no vuelvo como en tres meses encontré en 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 tribago un viaje a París y no va a volver en tres meses sabes que yo ya yo ya dejé de ser policía güey voy a va a ser monje ay no güey eso hicieron eso hicieron güey y como caricatura su plan funcionó Chase salió de su departamento al poco tiempo cargando una caja de cartón grande de papas de McDonald's o sea una caja de cartón que traía como que todos ahí está la triada flaca están las papas güey la ironía de la niña nos estuvo dando todo el universo lo deluje desde un principio güey pero yo prefiero más cabrón que ese que Biondi ¿cómo se llama? Biondi no no sé Biondi Biondi es como imagínate las rolas de Blondie cantadas por Beyoncé Biondi ah estaría padre ajá estaría chido sí o sea era una caja de cartón donde venían como que todos los paquetes de las cajas o papas era una caja grande pero tiene ahí la marca de McDonald's era de McDonald's y de papas pues los policías rápidamente lo enfrentaron y lo taclearon al piso cuando lo revisaron encontraron la cartera de Danny Meredith junto con fotos de Jason y Evelyn en su bolsillo sí o sea aparte se robó fotos de Jason y Evelyn del niño y la mamá además la caja que iba cargando contenía ropa ensangrentada con todo esto la orden de cateo se tramitó de inmediato y los policías pudieron ingresar al departamento dentro de él encontraron un calendario que tenía la palabra y cito hoy escrita en los días que ocurrieron los asesinatos de Wallen y Mirot como que se levantó y puso today voy a matar ¿no? hoy mato también calendarizaba como los huipas nomás sin plumones había un diario que contenía dibujos obscenos suásticas y en una página Chase había escrito su nombre 12 veces seguidas y debajo de eso escribió y cito mi nombre es Richard Chase soy una computadora 0 1 0 0 0 me mandaron del año 10 mil es un sistema binario ¿qué significa Chavos en corto? no lo tuve 0 1 0 0 0 0 0 1 0 es un número bien cortito güey ¿hola? no es un número es este es como el color azul ¿no? 0 2 4 es un 8 güey ¿es un 8? soy una computadora 8 es Windows 8 8 te cocho todo pendejo creo digo hace rato que no hago conversiones al binario pero 0 1 0 0 será mil en binario bueno 1 0 0 0 es 0 2 4 creo que si es 8 güey si no te van a corregir si no es 8 mira si no es 8 es 16 pero no significa nada y que lo mandaron del año 10 mil ajá además encontraron que casi todo el departamento estaba cubierto de sangre dentro del refrigerador habían contenedores con restos humanos y de animales y un topper con frijoles obviamente la licuadora tenía los restos putrefactos de tejido humano y habían pedazos de huesos tirados por toda la cocina o sea parte cochino el güey ah no era un asco por eso el perfil desorganizado ajá y convirtió la casa el abuelo en una jaula de hamster sí ay perdón trágicamente se asume que parte de estos restos pertenecían al bebé ay güey no lo encontraron vivo y no encontraron su cuerpo la defensa digo si encontraron su cuerpo con sus huesitos no creen eran un setano no hay un McRib no es cierto es como dijo yo que el McRib imagínate un McRib de bebé güey de hecho por esa época se inventó ¿no? más o menos sí no sé pero nunca lo he probado pero me da mucho asco antes de que dijeras lo que dijiste sabe no la neta si sabe chido si está chido tengo que probarlo una vez pero nunca lo veía aparte de me acuerdo que de niño veía las y yo creí que traía hueso porque la foto se ve como que traía los huesos como las costillas y creí que traía los huesos entonces de ahí se creó en mi cabeza es que le sacan el hueso y luego lo cosen por eso nada no es cierto no claro que no un día me vas a invitar todavía hiciste sí es por temporada pero sacan o sea es como los nuggets de McDonald's es un molde donde lo ponen una pasta de carne y luego ya lo cosen que de hecho si sabías tú eso mira se rumora que es carne de cerdo mira si sabe rico no se puede comprobar es que ese es el pedo viste el video donde hay un chef que le encanta mamar con que los niños Charlie algo se llama y hay un video donde les hace nuggets con todo lo que hace y luego los fría y les dice ¿quién quiere nuggets? y todos se lo comen su cara como se le rompe sabe rico sabe rico y los nuggets de McDonald's son únicos es que son únicos porque en realidad no son de pollo es un ente donde va la gente y le quita pedazos de carne eso es deberías de ser uno de esos es como un chugorath es un chugorath chugorath como el de los de Happy que son así ajá y ahí va sacando que rico si es un ente es un corazón y nada más va creciendo así en carne en volumen es como una verdura de carne es una persona con sentimientos de los nuggets de McDonald's y en la corte la defensa de ser inimputable por razones de insanidad de Chase no funcionó y fue encontrado culpable en tan solo 5 horas de deliberación porque obviamente tenía problemas mentales pero el hecho de que se pusiera guantes de este que planeara mínimo el llevarse las cosas tuviera un calendario donde sea hoy tuviera un calendario el no ya es organizado lo organizo no es desorganizado pero indica que sabe perfectamente lo que está haciendo o sea es que ser inimputable por razones de insanidad o locura es que no sabes que estás haciendo ajá si te encuentras ah ¿quién no lo hice? una persona que verdaderamente como los clepsomanos ¿no? por eso por eso es lo que se evadía o sea si tenía esquizofrenia pero la esquizofrenia no te vuelve un asesino ni te ni te ni te ni te hace tomar la decisión consciente de hoy voy a matar a alguien el güey ya conscientemente hizo todo ese pedo la esquizofrenia marcó sus tendencias su modus operandi estas cosas pero el matar él estaba consciente de que estaba matando y no nomás de eso sino sabía que estaba mal y sabía que tenía que cubrir sus huellas para que no lo atraparan ahí es donde ya se define en la corte o mínimo en Estados Unidos lo definen como si tú sabes si tú reconoces entre el bien y el mal y aún así decidiste el mal entonces ya te puedo juzgar no importa si tenías esquizofrenia y Chase le compraron perfectamente y se ve ahí que sabía perfectamente que estaba mamando y que era un criminal y que las chingaderas que hizo estaban tan mal que lo trató de esconder y se cuidaba hasta lo más que le permitió su esquizofrenia la esquizofrenia nomás lo limitaba a no mamar a que explotara a no hacer un desastre dentro de las escenas de crimen o a quien escoger como víctima o sea él sabía que estaba siendo malo pero después de todo esto lo lo perdón lo lo encuentran culpable y el 8 de mayo de 1979 Richard Chase fue sentenciado a la pena de muerte dentro de la cámara de gas lo mataron directamente y en California estaba la la cámara de gas pero en poco más de un año después de su sentencia el 26 de diciembre un día después de navidad se despenalizó de 1980 los prisioneros lo hostigaron verbalmente una y otra vez para que se quitara la vida lo estuvieron chingue chingue mátate 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 obviamente me hacen la cárcel que mató un bebé güey o sea tú sabes que ya desde ahí a la chingada y luego todo lo que hizo todo el mundo lo odiaba y nomás los tiraron chingue y chingue mátate 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 así que llegó un punto en donde Chase se tomó una cantidad enorme de antidepresivos que había estado guardando secretamente en lugar de tomárselos los escondía y murió de sobredosis en su celda que pendejo güey se hubiera esperado pues igual su última cena güey ya está chida güey ya es que esos güeyes tienen ese pedo así que tu última comida güey que es lo que quieras oye Chase esto ya va a ser tu última cena y sabes que estás de suerte ¿qué quieres? el McRib es back trágame un McRib y un smoothie de intestinos de conejo dos cucharadas de proteína si eso si eso llegan a pedírselo con sede güey así que tráeme un smoothie de conejos supongo que debe haber como ciertos parámetros pero si he visto de hecho si googlean así últimas cenas hay un fotógrafo que hizo hay una bien padre de una ruca que se comió una semilla de durazno güey porque quería que la enterraran y creciera un árbol de durazno si hay unos que piden langosta uno pidió nomás luego los veremos pero si no serían famosos que pidieron así una pizza o uno que no pidió nada unas saladitas con atuna y en chapa en su mano mínimo o sea está mal la pena de muerte creo que solo funciona y cómo se suicidó con las pastillas sí se tomó un chingo cada vez que le daban sus antidepresivos los sacaba no se los tomaba los escondía y los iba guardando y llegó un punto donde agarró un chingo de pastillas se las tomó y se murió pobre güey y se suicidó pero nada güey lo que hizo es una barbaridad pero viendo esto es donde nos damos cuenta a lo que puede llegar alguien que necesita ayuda psicológica necesita una familia es que ni siquiera tuvo la familia es que se fue el pedido güey sí güey la fama es bien importante fue una combinación de las tendencias de asesino en serie con un este un trastorno psiquiátrico psiquiátrico y fue muy triste y pues esa fue la historia de Richard Chase el vampiro de sacramento si tienen amigos con trastornos mentales háganos sentirse seguros de poder ir con un médico y pedir ayuda y es que luego también pasa en ciertos casos que a veces la misma persona que necesita la ayuda no está abierta a recibirla porque por alguna cosa siente que o no se merece la ayuda o que no la necesita y creo que esa es de las partes como más difíciles de hacer entender a alguien de oye no es que neta sí de hecho todo el tema de los trastornos mentales es muy difícil porque porque es es complicado la mente humana es lo más complicado así como tú dices puede haber alguien que obviamente está tiene un trastorno mental pero él cree que no y no quiere ayuda y no va a dejar que lo ayude es lo que pasó en el caso específico con mi papá mi papá él decía que él era una mala persona cuando ya tenía un diagnóstico él decía no es que no estoy enfermo soy una mala persona y por eso no merezco estar aquí no no o sea y era son cosas que no podemos comprender controlar y él por eso se rehusaba a recibir ayuda claro es complicado creo que lo único que podemos hacer no lo único lo principal que tenemos que hacer es estar conscientes de estos problemas de estos trastornos de que hay gente que necesita ayuda hay gente que no sabe que la necesita hay gente que sabe que la necesita pero le da vergüenza el punto es que estemos conscientes de esto para cuando te topes en esta con una persona que se medio normalice o que se normalice super normalice así como o sea fue más fácil que Chase la vez que fue al psicólogo por gusto se le parara que se le parara es que quiero que se me pare pero su mamá no le dijo ve porque estás parado de cabeza y comiéndote conejos culero what the fuck entonces si tienes ir con el psicólogo ya se está normalizando porque no tiene nada de malo ir con un profesional que te ayude y mucho más debería estar no este estigmatizado ir con un profesional cuando tienes un problema ya de veras o sea ya ya la bipolaridad y esquizofrenia y estas cosas ya son cosas de son químicos en el cerebro y no es nomás de ah estoy deprimido porque no tengo trabajo y estoy estresado que el platicando puedes ir trabajándolo y no empiecen acá ya es algo este físico está pasando en tu en tu cerebro y que no empiecen con el que ya ya güey aliviánate no güey echarle ganas güey no no o sea siempre apóyalos pero siempre debes decir tienes que ir con alguien que sepa que pedo porque no no siempre no te pueden quitar más si o sea el viejito te ponchó tu balón que te volaste si eso te va a agüitar y dile a tu compa no te preocupes te picho una soda en bolsa eso no hay pedo pero cuando ya es algo este psicológico puede ser un problema un imbalance químico un imbalance de falta serotonina faltan ciertos químicos que necesita el cerebro no se sabe ahí ya es nomás decirle a tu compa eh güey no pasa nada es más yo te llevo con el psiquiatra güey y luego vemos qué pedo vamos para todos estar chidos y volver a tomarnos todas en bolsa lo único que podemos hacer es este concientizarnos muchísimo más de que esto es algo que sucede y de quitarle el estigma de que está mal o alguien es débil o alguien está loco en el mal sentido así como como satanizar es que está loquito sí está loquito necesita ayuda médica no tiene nada malo tiene un trastorno mental y fuera de eso creo que ya tiraste el agua el agua ya tiraste nuestra gran hielera tiré la hielera con todas las cervezas horribles con los residuos de cerveza creo que con eso podemos terminar el podcast así que nuestro podcast ha terminado podemos irnos todos a pistear si es que encuentran cerveza en su ciudad porque en Juárez todavía no hay esto fue palabra de Belzebub los amo macabrosos manténganse maravillosos y curiosos nos vemos el próximo miércoles recuerden seguirnos en todos lados como arroba leyendas podcast yo soy arroba ninguno eduardo a mario lópez capi y sigan que fue de ellos y escuchen ese podcast está bien yo sé que no es como este pero le echamos ganas y va a quedar bien está quedando bien tennos paciencia yo soy elba diablo buenas noches tardes días dos de la mañana mira el tiempo se me ilusión no sé que día es hoy creo que es miércoles bye bye abra 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 y eso fue el vampiro de sacramento richard el chase el come conejos le deberían de poner come conejos come conejos porque si le pones un nombre chido como el vampiro sacramento luego se la creo necesitamos que los periódicos empiecen a cagársela esta gente o come bebé ese está más cabrón ese está más cabrón no necesitas ponerle así el el pirula chiquita ok él no se le para él no se le para él no se le para el asesino en serie no se le para anda suelto solito va a decir algo que ah se va a ocultar pero en fin este mucha gente desde el episodio pasado nos está pidiendo que hablemos de los videos que salieron de unos ovnis que no sé si los vieron los videos del año pasado los videos los vimos hace más fue hace como dos o tres años que los vimos de hecho los vimos antes de que empezara leyendas estamos aquí en una junta de late night y tú me los enseñaste yo me acuerdo porque si los vimos fue más tiempo si luego me dijiste no mames ve lo que sacó el exterrista de Blink-182 Tom DeLonge a la luz Tom DeLonge entonces este entonces este ok para los que no saben qué pasó el pentágono sacó a la luz tres videos que son en los que acepta que existen objetos voladores notificados o en este caso este WAPS WAPS que son que es unexplained aerial fenómenos fenómenos aéreo no explicado fue inexplicable entonces estos videos ya estaban este o sea ya ya habían salido pero ahora el pentágono nada más confirmó que no saben qué es lo que está en el video o sea en resumen salieron esos por Tom DeLonge y su Academy of Science To the Stars To the Stars To the Stars Academy esa es su banda y ahí sacaron este video que con ayuda de uno de los que estuvo encargado de el proyecto el último proyecto antes de lo que lo cancelaran que era el Aerospace Este Defense no sé qué era un programa que le metieron 22 millones de dólares para porque todo el mundo sabe que hay ovnis incluyendo los pilotos son los que más los ven entonces le metieron la nave investigaron y este vato lo saca se lo dio a Tom DeLonge salen los videos y la naval dijo sí sabemos y los pilotos saben y lo que estamos tratando de hacer es un como sistema burocrático de cómo se deben de reportar y bla 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 sí porque los videos en sí la marina en septiembre del año pasado dijo sí son reales sí lo único que hizo el pentágono que todo el mundo lo agarró es que nos están preparando no lo único que hizo el pentágono es que los revisó y lo dijo sí aquí no hay nada confidencial en otras palabras no es nuestra tecnología secreta sí son ovnis o sea nosotros conocemos lo mismo sabemos estamos del lado de la naval que ya lo dijeron nomás que ellos no lo habían aceptado porque primero tenían que revisar así como que ay güey es el pinche drone K25 Cobra Master pero sí reconocieron que venían del espacio no del espacio es o sea lo único que han reconocido es no sabemos qué es y no es nuestro y no es nuestra tecnología que estamos desarrollando el secreto ok ya ya o sea ellos lo único que están confirmando es de que no hay registro de que pueda ser por eso dicen no es de nosotros no es de alguien de otro país no vamos a decir de dónde son porque no sabemos pero ajá así es parpadeo parpadeo de artántida no acá hay ahí todo sí es que nada más hay que ponerlo en contexto o sea esos videos este primero salieron salió el primero del 2017 en diciembre ajá y luego el último salió en marzo y lo sacó este to the stars academy of arts and sciences que es la compañía que fundó Tom DeLonge con otras personas entre ellos está Bigelow el que está investigando Skinwalker entonces ellos sacan los videos para marzo del 2018 en septiembre del 2018 la marina dice esos videos son genuinos no están editados no están alterados de ninguna forma son de nuestros pilotos y es que aparte hay muchos pilotos que o sea ven y no reconocen porque luego los tachan o sea como que los dan de baja o algo así por el estilo yo ya había visto yo una vez platiqué eso la mayoría de los pilotos si conoces a algún piloto o un familiar tuyo es piloto pregúntale y te han visto cosas pero ser piloto tú tienes que estar psicológicamente muy bien entonces nadie se quiere arriesgar a decir es que vi marcianos sí porque te han hecho tu licencia de tu trabajo entonces los videos este o sea son videos a lo que voy es de que son videos viejos no quiere decir que la semana pasada llegaron ovnis y luego luego el pentágono dijo a traernos la vacuna del COVID sí cepillín está en lo incorrecto no nos van a curar del COVID este Jaime Maussan también este otra vez pecó de ser Jaime Maussan empezar a decir de esos avistamientos es porque vienen a salvarnos o porque nos están preparando la NASA para qué triste verdad porque Jaime Maussan puede haber dicho exactamente lo mismo que estamos diciendo nosotros sí pero se agarra de ahí informar a la gente pero ya Jaimito te amo pero ya cruzó la línea oye nada que los huevos vienen a esparcir un veneno así más peor que el COVID algo así caen ojetes vienen a traernos el nuevo Windows en las naves y pasan todos los updates es lo que nomás llega la nave a mandar el update a Windows y luego se sale qué perro miedo y el programa que tú dices este día empezó en el 2017 se acabó en el 2012 porque no perdón 2007 a 2012 no 2017 si lo leí mal del 2007 al 2012 duró 5 años y la razón por la que se acabó fue porque dijeron sabes que este dinero que estamos gastando mejor lo vamos a gastar en otra cosa en discos de Blingu en Eritu en discos el gobierno estaba subiendo y compró 22 mil vi el vinil de Chesary Cat en Ebay está bien chingón güey hay que comprarlo ya edición especial está vomitado por Mark Hoppus y era cuando Travis Barker todavía no estaba en la banda güey se vean diferente o sea el de Buda así un cassette el demo de Buda güey güey ese güey se habrá arrepentido toda su vida de haberse salido para terminar la universidad el baterista original el baterista no sé yo creo que sí yo sí estaría pero también este tenía problemas de adicción el güey era alcohólico mal pedo ah sí neta o sea también tenían problemas con él por eso yo me acabo con fue parte de o sea como que el estilo de vida de tocar una banda lo hacía más propenso a caer en cosas de alcohol digo eso es lo que tal vez lo estoy confundiendo con otro baterista pero y por parte de eso se decidió salirse de la banda y regresar y una vez se queja porque Travis es una chimponería sí güey este ¿te acuerdas cuando se cayó en un avión y luego salió quemándose y luego tocó un concierto con quemarías de tercer grado lo salvaron los tatuajes no güey dijeron güey sí y luego ahora tocó el probablemente el mejor tributo anirvana que ha pasado en los últimos años qué pendejo de ir eso en llamas me lo imaginé tocando lo que pasa es que iba practicando este en el avión Travis y estaba practicando tan tan cabrón que el avión se salió de tiempo y se cayó y yo acá neto pero bueno este nos decidimos bien cabrón del pedo nada más es hay que poner en contexto las cosas sí qué chingón que están aceptando que hay evidencia de objetos que no pueden explicar objetos voladores no identificables algo que si dicen es sí parece que vuelan de forma inteligente nos están diciendo que adentro viene un extraterrestre no son intercambiables ovni y extraterrestre extraterrestre o entidad biológica extraterrestre esa es una personita de otro planeta y un ovni es una nave voladora o un objeto volador o sea lo que voy es de que hay que hay que poner todo en su contexto y no caer con Jaime Maussan decía huevo yo les dije tengo toda mi vida diciéndoles y no me hacen caso y ya vienen los ovnis y vamos a curar a toda la gente de la gripe aviaria no o sea no lo que sí está padre y así todos los molders y exfileanos hoy es hecho eso y dices que padre que mínimo ya el gobierno se está abriendo más a decir si este fenómeno existe tan cabrón que le hemos metido millones y millones para investigarlo oigan mucha gente está diciendo que a lo mejor era así como para tapar algo no cortina de morir y no pues ya viste que viene desde hace sí viene desde antes fue lo que cuestionaban algunos era ah no es que los quieren distraer por lo del coronavirus los quieren distraer porque le están robando líquidos desde las rodillas a la gente en el que te peca pero no no es por eso de hecho me da risa porque siempre dicen es que nos quieren distraer si te das cuenta que hay como 20 mil personas vieron este video y están hablando de este video 100 mil y hay de 6 billones de personas que ni cuenta del pinche noticia de los ovnis no es una buena distracción los ovnis al menos que si se apareciera uno y todos lo viéramos y nos trajeran el nuevo update de windows 16 ay cállate otra vez guerra van a volver van a regresar windows XP no no es que suena eso es blasfemia para Lolo si estaba de la verga el XP digo es que suena estás aplicando al de la música era mejor en mis tiempos pero sistemas operativos no no el XP estaba de la chingada de hecho era una broma con la ironía ahí puesta de que el XP estaba también el MIS nos van a traer el windows millennium edition ese era el peor el 7.0 ¿no? creen que estaba medio feo ¿o cuál era? ese no existió 9.1 no es cierto 9.1 ya no o sea pasó de windows 3.1 Vista güey era el Vista 3.1 el 95 está también o sea ¿en qué punto del encierro estamos? que estamos hablando de sistemas operativos con nostalgia los extraño los extraño llorando güey todo lo que te recuerda a que no sean estos tiempos creo que lo extrañamos lo que sea que te remonte a tiempos donde podías tener contacto humano pero preferías quedarte mandándome zumbidos en messenger en ICQ sí está bonito en fin entonces qué chido que hay videos y que aceptan que son reales pero tómenlo con calma sí lo único que aceptaron es que esa chingadera existe pero no sabemos qué es básicamente porque no nos pueden decir que deja huevo que son pinches naves inteligentes yo no quiero pero el gobierno estadounidense no puede estresamente decirlo y oficialmente decir que crean extraterrestres pero obviamente lo que nos dijeron en el subcontexto de todo lo que dijeron es que esa chingadera estren gente adentro ASMR 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 conspiranoico güey esa madre es la que nos va a llevar en realidad al estrellato el ASMR conspiranoico así es como empiezan los cortometrajes de bajo presupuesto así con una voz sí nosotros sabíamos que existía y lo descubrimos después ASMR conspiranoico así de que el combustible de jet fuel ¿cómo es el combustible de jets? el combustible el hierro forgado por lo tanto el 9-11 fue un golpe interno el COVID no existe es un invento el gobierno para robarse el líquido a la rodillas a la gente ya vámonos la cura del COVID la tiene Bigfoot pero se está esperando que se va de precio perfecto va a trabajar para Pfizer Bigfoot y Bigfoot cobra cobra en líquido de rodilla ahí está la conspiración no se la están robando para vender la están robando para dar como 16 litros que es lo que pide Bigfoot para darnos la cura que la tiene ahí en su bolsita junto con su mota honestamente creo que creo que como está el mercado actual el líquido de la rodilla vale más que el petróleo ahorita sí sí güey ups quién iba a pensar cualquier otro líquido vale más ahorita que la gasolina la cerveza líquido de rodilla y el agua y el agua esas son tus propiedades sí güey esa líquida de rodilla agua en ese orden güey muy bien bueno creo que estamos muchas gracias por escuchar y por seguir en el encierro con nosotros nos queremos un chico nos amamos abrajada bro abrajada hey what the fuck pónganse sus gorros de papel aluminio cierren bien las puertas y los closets y suscríbanse